Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Hoy, 21 de septiembre del 2020, vamos a realizar nuestra sesión relacionada al seminario de profundización. ¿Me están escuchando ahí? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí se escucha. Bien. Entonces, ¿cómo les fue con la actividad planteada con el test de SPF-16? ¿Sí lograron desarrollarla? Sí, señor. Bien. Como les dije, será un ejercicio para el cual... Ustedes, de acuerdo a la sesión anterior, deberían contestar un poco más con la razón, más que con la forma en que pensamos o como sentimos. Ya que, logrando ese equilibrio, vamos a comportarnos de una mejor forma en el test. Y es uno de los test, el SPF-16 de las 16 personalidades más aplicados en el ámbito profesional. Entonces, espero les haya ido bien, espero hayan colocado sus respuestas y si ustedes se dieron cuenta, a cada uno de ustedes les daba un resultado y ese resultado ya era muy detallado en cuanto a los diferentes rangos. ¿No? Habían unos niveles de medio, bajo y alto en los cuales ustedes se podían ir identificando. ¿Bien? Entonces, dejamos el tema ahí. Vamos a continuar con una programación neurolingüística. Como habíamos dicho, hoy es nuestra penúltima sesión. El día miércoles vamos a realizar la evaluación de todo el módulo. Entonces, casi que ustedes se van a conectar, van a tener una hora máximo para desarrollar su evaluación. Y allí vamos a... Vamos a completar ya las notas con las actividades que ustedes han presentado. ¿Bien? Entonces, recuerde, dentro de ocho días, perdón, el miércoles, tenemos la evaluación final. ¿Listo? Y hoy vamos a cerrar con la temática ya de programación neurolingüística. Aquí va a ser a modo de conferencia. Les voy a plantear alguna presentación que yo tengo en cuenta para las conferencias internacionales. Entonces, simplemente en el momento en que usted quiera parar, en ese momento lo puede hacer. ¿Listo? Yo voy a estar hablando, voy a estar explicando el tema. En el momento en que usted quiera hacer una pregunta, lo puede hacer. ¿Bien? Yo no voy a estar mirándolos a ustedes, sino voy a estar haciendo la presentación. Entonces, bueno, vamos a iniciar. ¿Bien? Bueno, la programación neurolingüística es el tema para el día de hoy. Espero que puedan adquirir los conocimientos necesarios para que empiecen a implementarlos en sus entrenamientos deportivos, en sus colegios, en las instituciones que se encuentren. Ya que es un tema que mucha gente habla de este tema, pero muy pocos se atreven a aplicar lo que realmente significa la programación. ¿Sí? Más conocida como la PNL. Entonces, acá hay unas frases. Acuérdense que yo trabajo mucho bajo los proverbios chinos. Y aquí Xunchu nos trae unas frases en cuanto al arte de la guerra. Y es que si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro. ¿Sí? Conozco al rival que me voy a enfrentar. Conozco al deportista que va a enfrentar mi deportista. Conozco cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Conozco que defienden un poco menos por el lado derecho que por el izquierdo. Veo que el otro equipo hace cambios de dirección constantemente en el campo. Conozco quién es su capitán. Conozco quién es su entrenador. Conozco mis jugadores. Conozco quién es el líder de mi equipo. Quién es el líder del equipo rival. Si tal vez podemos hacer este ejercicio. Como dice ahí, ni en cien batallas correremos peligro. Si no conoces a los demás. O sea, no conozco al rival. No conozco al otro deportista. No conozco a lo que me voy a enfrentar. Pero nos conocemos a nosotros mismos. Conocemos a nuestro deportista. O conocemos nuestro equipo. Cómo funciona. Cómo juega. Cómo se complementa. Cómo se comunica. Perderás una batalla. Y ganaremos otra. Quiere decir que estamos en un 50% de probabilidad. ¿Sí? Pero si no conocemos a los demás. Y no conocemos. No nos conocemos a nosotros mismos. Y tampoco conocemos a nuestro equipo. A nuestro deportista. Correramos peligro en cada batalla. ¿Sí? Y esto trato yo de aplicarlo mucho. Cada vez que usted dirija un equipo. Y cuando tenga un calendario. De un cronograma de competiciones. En lo posible. Es mejor que usted estudie al rival. Yo soy de los que me voy. Y veo un partido. De mi equipo rival. Para poder llegar al entrenamiento. Con cosas claras. Para trabajar. ¿Sí? Entonces. Tenemos alguna inquietud de esto. Simplemente. Es. Cómo. Cómo apropiamos. Nuestras capacidades. En función del juego. En función del otro. Pero también. Cómo aprovechamos las debilidades del otro. Para obtener beneficios. Entonces. Si nosotros llegamos a tener ese equilibrio. Podemos ganar. Podemos tener un porcentaje de probabilidades mucho mayor. Que los otros equipos. Que los otros entrenadores. ¿Bien? No sé si tengan alguna duda de esta parte. O quieran complementar con algo. ¿Bien? Básicamente. La PNL. Consiste. En el entrenamiento mental. ¿Sí? Así como ejercitamos nuestros músculos. Como ejercitamos nuestro cuerpo. También tenemos que ejercitar. Nuestra mente. Y. De esto va a depender. El desarrollo. Y el resultado de lo que queremos. Entonces. Ustedes se dan cuenta. Ahí en la imagen. Tenemos un cerebro. Con sus. Dos hemisferios. Con sus lóbulos. Eh. Y están haciendo una elevación. ¿Verdad? Y tiene que mantenerse siempre arriba. En lo posible. Yo no puedo permitir que esa pesa que estoy levantando. Se me caiga fácilmente. Tengo que tenerla arriba en el mayor tiempo posible. Entonces. Quiere decir que cuando entrenemos nuestra mente. No podemos tener. Eh. Desequilibrios. Ni variaciones. Por ejemplo. Que esté. Que esté mi deportista ya. Motivado. Esté haciendo una estrategia mental importante. Y de un momento a otro. ¿Sí? Tenemos que fortalecer. Nuestro trabajo mental en el desarrollo de los entrenamientos deportivos. Y así como en el ejercicio anterior. Eh. Todas estas palabras. Nos van a complementar lo que es la programación. ¿Bien? Entonces. Cada uno de ustedes me va a nombrar una palabra. Nuevamente. Pero. Ahora. La diferencia. Es que usted debe. Dar una. Un pequeño significado. A ese concepto. ¿Listo? Entendimos el ejercicio. Menciono una palabra. Cada uno debe decir por lo menos una palabra. Ahora. Inmediatamente. Explicamos. En qué puede consistir esa palabra. En 10 o 15 segundos. ¿Vale? Entonces. ¿Quién quiere empezar? Eficiencia. La capacidad de realizar. Eh. Una acción de manera adecuada. Ok. Eficientes. Ustedes conocen la diferencia entre la eficacia. La eficiencia y la efectividad. Como maestros y como entrenadores. Siempre hablan de eficacia. De eficiencia. Y efectividad. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres? Ya la compañera. Ya nos dijo que. Un pequeño concepto. De la eficiencia. Ustedes. ¿Qué consideran que es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo podemos diferenciar? Profe. Mire. La eficiencia. Sería. Eh. Todas. Pues las energías. O las energías que utilizamos. Para poder lograr. Alguna acción. ¿Sí? La eficacia. Sería. ¿Cómo usted logra ese objetivo? Si usted. Bueno. ¿Cómo lo logra? ¿Sí? Y la efectividad. Pues sería la unión entre la eficiencia y la eficacia. Para poder. Ser efectivo. Tanto. Sea. En cualquier ámbito que usted maneje. Utilizando las dos. Eh. Los dos conceptos anteriormente mencionas. Ok. Nombras algo importante. Los objetivos. Nombras también como la. La consecución de una cosa y la otra. Que nos da la efectividad. Pero bueno. Voy a. Voy a permitirme abrir acá otra. Donde explico precisamente esos tres términos. Y quiero que ustedes se los lleven claro. De ahora en adelante. Bueno. Aquí les voy a pedir el favor que oviemos el. Loguito. Miren. La eficiencia. ¿Sí? Entonces. Vamos a pensar en ese. En ese amigo. ¿Cómo es que se llama? El coyote. El coyote. Listo. Dígame. Dígame. ¿Cuáles son las cualidades del coyote? Por favor. Velo. Nunca se da por vencido. El coyote nunca se da por vencido. ¿Qué más? Tienen muchas estrategias para tratar de capturar al correcaminos. Tienen múltiples estrategias para atacar y al correcaminos. Listo. ¿Qué otra cosa? Es un animal muy perseverante. Perseverante. ¿Cierto? Nunca se cansa. Por más de que no encuentre el resultado, vuelve, vuelve a reaccionar, vuelve a actuar. ¿Qué otra cosa? Siempre tiene el mismo objetivo, así caigan el error de ir tras el correcaminos. Siempre tiene el objetivo. Listo. Bien. Ahora, hagamos el ejercicio de pasar eso que ustedes están diciendo al rol del entrenador o al rol del docente o del administrador también. Pásenlo al rol. ¿Cómo sería? ¿La creatividad? Sí, es creativo, claro. Debe ser creativo. ¿Cuál es la marca que utiliza el coyote para todas sus...? Admi. Admi, ¿cierto? La marca Admi, se supone que es la mejor marca en explosivos, ¿no? Allí. O sea que, de cierta forma, este personaje cuenta con los mejores recursos. Ahora sí, llévenlo al campo del entrenamiento. ¿Un profesor coyote, qué sería? ¿Alguien perseverante? Perseverante. Listo perseverante, que tiene sus objetivos claros, ¿qué más? Que es estratega. A pesar de que no le funciona, sigue siendo estratega. Estrategia pura, pero dijiste algo más importante todavía. No le funciona. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nunca logra el objetivo que se plantea. Puede tener los mejores recursos. Puede ser un profesor que tenga el mejor coliseo, el mejor escenario. Puede ser el profesor que tenga un excelente sueldo. Que tenga el mejor material de trabajo, los mejores balones, las mejores herramientas, de las mejores marcas, pero su equipo no le camina. Como dicen, no le copian al maestro, al docente o al líder. Y algo importante es que nunca logra el resultado, ¿sí? Por eso hay muchos profesores coyote que son eficientes. Eficientes. Hasta ahí llegan. ¿Listo? Y en ese rol de la eficiencia, en ese rol de la eficiencia, pues, es un profesional que no es bien visto en su rol. ¿Listo? ¿Bien? O sea, es el, a veces, el que mejor entrega, el que le dicen, hay que entregar el informe el 30 de septiembre y el 15 de septiembre ya lo ha entregado. Pero, nunca logra lo que se propone, ¿sí? Y, inclusive, si en la institución a usted le coloca una meta, usted no la cumple porque simplemente no sabe cómo, no sabe cómo tener el resultado a pesar de que tiene todo para hacerlo. Eso es eficiente. ¿Listo? Ahora vamos allí. La eficacia. Dígame cómo se llama el personaje y todas las características de ese personaje. ¿Cuál sería? Sí, corre, Carlos. Es más veloz y más inteligente. Astucia. Veloz, inteligente, astuto. Sí, ¿qué más? Siempre logra escaparse del coyote. Siempre logra escaparse. Bien. ¿Qué recursos utiliza el Correcaminos? No necesita, no necesita, digamos, en ese caso, el tema de ningún elemento extra, solo su mente, ¿no? Ok, bien, ¿listo? Sí, inteligente. Sí, inteligente, sagaz, astuto, no necesita recursos. Todo eso hace que un docente, un maestro, un entrenador... También es... También es intuitivo. Intuitivo. Perdón, ¿es qué? Intuitivo, dijo el compañero. Intuitivo. Intuitivo. ¿Listo? Un poquito más que intuitivo. Anticipación. ¿Sí? Un deportista, un entrenador, un administrador, un maestro que se anticipe, siempre va a tenerlas de ganar. ¿Ok? Entonces, eficacia. Eso es ser eficaz. No cuentan. Tal vez entren en una interferi, tengan apenas cinco balones para 40 muchachos. Está haciendo atletismo y le tocó hacer el salto con pérdida con, no sé, con palos de escojo. Pero siempre sus clases son buenas. ¿Sí? Logra el resultado. El corre camino logra escaparse siempre, ¿verdad? El coyote nunca lo atrapa. Así que eso es ser eficaz. Tal vez la persona que ya no entrega 15 días un informe, o su planeación curricular, o su plan de estudios, o la planeación de sus clases a coordinación académica, sino que entrega de pronto a tiempo. ¿Sí? Pero lo que entrega está bien, pero es el que da resultados. ¿Bien? Eso es ser eficaz. Entonces, cada vez que escuchen esas tres palabras, acuérdese. Eficiente, el coyote. Eficaz, el corre caminos. Y vámonos con el siguiente personaje, que es la efectividad. ¿Cuál personaje ustedes creen que es efectivo? Que logra ese compendio de la eficacia, la eficiencia, y lo vuelve hecho en resultados siempre, y que en las mejores condiciones. ¿Cuál será? ¿Cuál creen ustedes? ¿Pero esos personajes también de Warner? ¿De...? Yo creo que de aquí... Ah, sí, sí. Ah, no. Desde que era otro. ¿Sí? Ahora dígame usted la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese personaje es el efectivo? ¿Por qué creen? ¿Sí se lo vieron o no? ¿Se vio la pantera rosa? ¿Por qué es más audaz? No, por qué. Dígame los ejemplos claros. ¿Qué hace? ¿Qué hace este personaje? ¿Qué hace? No, no tienen ni idea. ¿Nunca se lo vieron? Pues, Dari, yo lo que podía observar era que nunca lo veía de afán, ¿no? Era como muy tranquilo, entonces tomaba las mejores decisiones en los mejores momentos. Sí, la tranquilidad, pero, bueno, sí, tranquilidad, pero efectivamente la pantera rosa tenía como esa inteligencia, inteligencia emocional. En cada momento, a él no le interesaba, iba por donde iba, caminando tranquilo, no se preocupaba por nada, iba actuando de acuerdo a las circunstancias, ¿no? ¿Qué otra cosa que creen que tiene la pantera rosa que lo hace ser un personaje? ¿Que es perseverante? ¿En cuanto a qué? La pantera rosa siempre sabía que iba a lograr lo que se proponía, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, utilizaba al inspector a favor de él, ¿no? Él utilizaba el oso hormiguero, ¿recuerdan? A favor de él. El pajarito este amarillo, piernas locas grain, también lo utilizaba a favor de él, ¿no? La hormiga. Profe, yo pensaría que la pantera rosa era, aparte de que era muy elegante la manera como actuaba, era muy conveniente, ¿no? Sí, pero eso era lo que les digo, la conveniencia era de acuerdo al contexto en el que se encontraba. Entonces, este personaje era magnífico utilizando el entorno a su favor, utilizando las estrategias de los demás a su favor. ¿Sí? Yo recuerdo, recuerdo mucho en una, en uno de estos episodios, que venía la, una roca gigante, ¿no? Bajando, y él la miraba desde lejos y venía la roca, y no tenía para dónde salirse el camino. Entonces, él que veía, que a medida que iba bajando la roca, iba acabando con todo, inclusive con, con las personas, con los personajes, con todo el mundo iba acabando la roca y los despichaba. Y todos quedaban despichados en el camino. A medida que iba bajando la roca, la pantera rosa piensa en que, ¿cómo va a ser para no ser despichado? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que hace este personaje en ese capítulo, con esa roca, para ser efectivo? ¿O qué harían ustedes si la roca viene, que no tiene ningún camino para, para poderse salvar? ¿Sí o sí la roca tiene que pasar por el camino? ¿Qué haría usted? Esquivarla, ¿no? Esquivarla, pero la roca te ocupa todo el, todo el camino, todo el sendero te lo ocupa la roca. ¿Abrir un hueco? Yo creo que... No tienes tiempo. ¿Sí? ¿Quedarme quieto? Yo creo que yo... Si te quedas quieto, es picha. Yo creo que yo intentaría detenerla, intentaría tratar, mirar cómo la detengo de alguna forma. Miren, miren, miren. Una de estas preguntas puede ser del parcial. Tal cual, tal cual. ¿Sí? Si usted sigue pensando como el borrego o como el caballo, le va a ir mal. Va a perder el módulo, se lo aseguro. ¿Sí? Porque usted está acostumbrado a tener una mente corta. A mirar solo para el frente, a tener sesgo de visión. ¿Por qué? Porque si no, no lo han enseñado todo el tiempo. Imposible en estos cinco módulos, cinco clases, ya no haya abierto el espectro de su mirada, de su atención. ¿Sí? Si yo le estoy diciendo que la pantera rosa es un personaje en cual utilizaba todo a favor, no en contra, usted no me puede decir, me quedo quieto, aquí me es picha. ¿Sí? Detenerla. ¿Cómo? Si usted no tiene las fuerzas suficientes para detener una roca que viene. ¿Qué puede hacer? Aparte de eso. Profe, dejarla caer y que siga derecho y esquivarla, ¿no? Es que, a ver, no la puedes esquivar porque no tienes para dónde irte. El camino es igual de grande y de ancho que la roca. ¿Sí? No, pues correr es lo que más, digamos, la velocidad de la roca, ¿no? ¿Quién piensa algo diferente? ¿Usar el pájaro para esquivarla, para volar? No, no tienes... Profe, poner una rampa. Esa está mejor. Profe, buscar la manera de escalar la roca, como dice el compañero, de pronto por una rampa. Sí, podría ser. Pero les voy a contar el desenlace, si no acá nos quedamos en una palabra. Resulta que la pantera rosa... Obviamente la pantera rosa, muy seguramente nosotros no podremos hacer eso. Pero la pantera rosa lo que hizo fue... Si la roca viene a gran velocidad y está espichando a todo el mundo, y aparte de eso estar rodando y rodando, yo lo que puedo hacer es tratarme de subir a la roca. No que me espiche, sino subirme a la roca, y a medida que va girando, pues yo voy girando con ella. ¿Sí? Y eso es lo que pasa en ese capítulo. Nosotros podemos decir, si nosotros hacemos eso, pues nos va a espichar al fin y al cabo. Digamos que la pantera rosa en ese momento se sube a la roca, y lo que hace es girar con ella, ¿no? Sin ser espichado. Entonces digamos que se anticipó, observó, analizó a qué velocidad venía, qué tiempo de reacción tenía, qué había pasado con nosotros al ser espichados, y el único que dijo es, no me puedo quedar quieto, no la puedo esquivar, no tengo para dónde, me lanzo y hago parte de la roca. Hago parte de la roca. ¿Sí? Entonces acuérdese, eficiencia, eficacia, efectividad, en ese orden, acuérdese en ese orden. Eficiencia, eficacia, efectividad. Eficiencia, se los voy a resumir en un minuto. Eficiencia es un maestro, el cual tiene todo a favor, las condiciones, el clima, los escenarios. Trabaja en un colegio, estrato cinco, estrato seis. Tiene todo a la mano. Tiene los mejores recursos y materiales. Tiene el mejor equipo de trabajo. Tiene hasta fisioterapeuta, psicólogo, auxiliar. Nunca logra nada. ¿No? Nunca logra el objetivo. Está, acuérdese, el eficaz, el eficaz, el corre caminos, el profesor corre caminos. Entonces, tal vez no entrega días antes, que entrega tiempo más bien. Que a veces tiene los recursos, a veces no. Se vale de lo que tiene a la mano, ¿no? Porque no es que tenga los mejores recursos. Entonces, si tengo un aro para diez personas, trato de ser eficaz en cuanto al material. ¿Sí? Entonces, los pongo a trabajar en dos grupos y hago que roten el aro en los dos grupos. Bueno, no sé. Ahí entra la creatividad a flote. Pero es un maestro que muy seguramente logra el objetivo. Lo que se plantea. Con pocos o con muchos recursos, logra el objetivo. ¿Cuál es la diferencia con el efectivo? El efectivo no solo logra el objetivo con lo que tiene, sino con lo que tiene alrededor. Entonces, es ese entrenador que hace parte a los padres de familia del entrenamiento. Que lo planifica. ¿Sí? Que hace que utilicen el recurso que tiene a la mano. No sé. Los zapatos, el espacio, la naturaleza. ¿No? Yo he visto profesores de sistemas, de ingenieros de sistemas. Que dan una clase de computación en un tablero. Dibujando el computador. Cuando ya todos tienen un computador en casa. Yo he visto. He visto profesores de biología dibujando una hoja en el tablero. Cuando usted sale del colegio o en el mismo colegio. Y usted encuentra árboles por todo lado. Y tiene como recoger una hoja y trabajar con la hoja en física. ¿Sí? Pero también me he visto entrenadores, lastimosamente. Y profesores de educación física. Que teniendo todo el material en la bodega. Trabajan con cinco conos y dos balones. Y eso no. Precisamente quiere decir que usted sea afectivo en lo que hace. No. Usted es un perezoso. Usted es un perezoso que dejó el material en la bodega. Y por no traer la tupula completa. Pues usted simplemente trabaja dos horas con cinco conos y dos balones. ¿Sí? Entonces. Espero les haya quedado claro estos conceptos. No era. No estaba planeado. En la sesión. Pero la compañera inició con ese término. Y nos dio para aclarar esto. ¿Bien? Preguntas. ¿Si están de acuerdo o no? Esto no. Esto si usted se mete a internet. Si usted se mete a internet y busca qué es eficiencia, qué es eficacia y qué es efectividad. Uno le dicen otra cosa. Otro le dicen otra cosa. Pero muy seguramente cuando usted vuelva a escuchar esa palabra. Usted se va a acordar del coyote, el correcaminos y de la pantera rosa. ¿Sí? Y así allá apunta la nueva educación. ¿No? Los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje. Si yo le digo, dígame qué es eficiencia, pues, si yo le digo qué es eficiencia y usted recuerda al coyote, va a recordar lo que el coyote hace inmediatamente. Usted sí va a tener una respuesta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Acuérdense en que la clase no la hago yo, la clase la hacen ustedes. Y en la medida de lo posible que ustedes puedan hablar de algo diferente a lo que yo tengo planeado, allí vamos a enriquecer nuestros conocimientos. Bueno. Continuemos. Continúen, por favor. Percepción, por favor. Función que permite el organismo, digamos que, como recibir o elaborar o interpretar alguna información del entorno a través de los sentidos. Ok, listo. Por lo que estás diciendo, ya tenías preparada tu respuesta. ¿Sí? Te anticipaste. Percepción. Bueno. Vamos a improvisar. Acuérdense en que la improvisación yo la considero como un modelo pedagógico. ¿No? Entonces, percepción. Vamos a ver acá, ¿qué nos sirve? Creo que nos sirve un pincel. Vamos a ver si sí logro el objetivo. Bueno. ¿Están observando? Sí, señor. En este momento tenemos que aplicar nuestros sentidos para percibir algo, ¿no? ¿Qué perciben ustedes? Una mancha negra. Creo que, Daniel, no vayas a hacer trampa. Daniel Arevalo, si está por ahí, no vayas a hacer trampa que en alguna, una vez en alguna conversación hicimos este ejercicio. Una mancha negra, ok, listo. ¿A través de qué sentido están percibiendo esto? De la visión. La visión. De la vista, la visión. Ok. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué Adán consumió el fruto prohibido? ¿Uno se acuerda? Se lo ofreció, Eva. Como por amor, te decirlo así. Se lo ofreció. Se lo ofreció, ¿cierto? Eva llegó y dijo, Adán, mira, este fruto está delicioso. Se lo mostró. ¿Sí? Se lo mostró. El que percibió a través de su vista. ¿Qué percibió? ¿Qué percibió Adán a través de su vista? La manzana. Sí. El fruto prohibido. Y el fruto, sí. Pero ¿qué percibió? Y las que percibir va más allá de lo que yo observo a primera vista. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pedir a compartir? A ver. Bueno, venga a ver si las cambio. Es que no me gusta darles todo masticado porque no tiene sentido. A ver, vayámonos a un modelo conductivo. Cuando suena la campana, cuando suena la campana y está el perro, ve la campana y la escucha inmediatamente el perro. En ese momento fue el experimento con un perro, empezó a obviar, ¿cierto? Empezó a obviar. ¿Esa campana qué significaba para el perro? La comida. Comida. Comida, ¿cierto? Vengan, si estamos hablando de eso, ¿me confirman? Fue que yo me esté equivocado de autor. Hace mucho tiempo lo leí y fue que me equivoque. Fue a Pavlov. Vayan revisando ahí y me comentan. Creo que era Pavlov y Skinner, si no estoy mal. Resulta que efectivamente cuando la campana sonaba, eso hacía que el perro babiara y él ya asociara el sonido de la campana con la comida. ¿Sí? Quiere decir que el perro a través de un sonido percibía la comida y por eso la que babiaba. ¿Sí? Cuando Adán, ahora sí, cuando Adán ve la manzana, ¿qué está percibiendo? ¿Qué percibía Adán cuando ve la manzana a través de su sentido en la vista? Profe, no sé, ¿el color? ¿El color? Sí, no sé. El color o que digamos era uno de los mejores frutos que a Eva le habían dado. Sí, puede que perciba el color. Pero hay algo que se queda como a la manzana. El sabor, o sea, como era un fruto prohibido, yo creo que era el probar ese fruto que no habían probado en algún momento. El sabor, o las ganas, o la ansiedad de probar ese fruto. El gusto de probar ese fruto. Sí. Sí, va por ahí, va por ahí. Miren, a través de la vista, Adán. Bueno, yo no sé si esto sea verdad, ¿no? Yo solo sé que lo leí en la Biblia. Sí. Usted puede que, y en algún momento le va a tocar ser profesor de religión, de ética, de danzas, y cuál otro. Los profesores de educación física son profesores de religión, de ética, de danzas, y bueno. Y otras asignaturas que son, que contratan al profe de educación física para que dé todas esas asignaturas, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo, Juan, es por ahí. A través de la vista, Adán lo que hace es tener una sensación de querer probar ese alimento, que es la manzana. ¿Sí? O sea, que Adán pecó, ¿por qué? Por la vista. Porque percibe que está deliciosa a través de la vista. Pero vámonos ahora a la mujer. A ver, vámonos a Eva. ¿Qué pasó con Eva? ¿Ustedes saben? ¿Han leído? Ella pecó por la audición, porque la serpiente le dijo que probara el fruto. Sí, señor. Excelente. Excelente. O sea, que en este momento percibió, fue a través de la audición. ¿Sí? De su sentido. La serpiente le dijo, mira, pruébala, te va a gustar mucho. ¿Sí? En palabras castizas, Eva fue y comió el fruto prohibido. ¿Por qué? Porque se lo dijeron, más no porque se lo mostraron. ¿Sí o no? Y si usted trae eso al siglo XXI, cuando un hombre ve una mujer llamativa, lo primero que hace es voltear a mirar. ¿Sí? Y son conquistados en primera instancia a través de la vista, porque perciben más allá a través de la observación. Y las mujeres se van un poco más por lo que es el hombre, por lo que les habla, por cómo habla, por cómo se expresa. Y eso llama mucho más la atención que a través de un solo justo, ¿de acuerdo? Y por eso hay mujeres que dicen que, bueno, está muy lindo el hombre y todo lo que quieran, pero no saben ni hablar. Ahí pierde el encanto. ¿Sí? No sé, no tengo ni idea de si esto está comprobado. Yo solo les estoy haciendo mis analogías. Ustedes saben que todo el tiempo yo enseño analogías. Entonces, ustedes verán, sí toman el uso de la percepción, básicamente. Y creo que Darley dijo que veía una sombra negra. ¿Qué más ven ustedes? Laura, ¿qué ves ahí? Laura Moncada, ¿qué ves ahí? Simplemente un punto en una hoja blanca. ¿Un punto negro? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Un punto negro en una hoja blanca? ¿Sí? Listo. ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué más ven ahí? Leonel, ¿qué ves ahí? Como un brochazo sobre algo que no tiene nada. ¿Ves un brochazo? Ok. ¿Está Cristian por ahí? ¿Cano? ¿O no está? Sí, señora, acá estoy. Señora, acá estoy. ¿Qué ves ahí, Cristian? Pues yo también veo como algo en la nada. Algo en la nada. ¿Alguien ve algo más? ¿Alguien ve algo diferente? Puede ser un túnel y... Un túnel y al fondo se ve la salida. ¿Qué ves? ¿Alguien ve algo más? ¿Un túnel? ¿Alguien ve algo más? Ok. Ok. Listo. Bueno. Hagamos otro ejercicio acá. ¿qué porcentaje equivale ese punto negro en toda la superficie blanca? ¿qué porcentaje? denme una cifra ¿el 1%? ¿el 1%? ¿de todo el 100%? ¿están de acuerdo algunos? ¿o qué dicen? sí 0.1% 0.1% ahora la pregunta es ¿cuántos puntos caben en esta cuadrícula? no sé muchos como unos unos 10.000 ¿cuántos? denme una cifra 10.000 ¿cuántos? 10.000 10.000 10.000 10.000 sí porque pues yo veo la página ¿cuántos caben de forma de forma vertical? ¿cuántos caben de forma vertical? ¿cuántos? 30 20 20 30 hacia abajo 20 sí por ahí 20 ¿cierto? como 20 ¿cuántos? me van a hacer hacerlos digamos que sean así grandes ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 como unos listo digamos que caben ¿qué? 20 de los pequeñitos ¿sí? más o menos como este 20 hacia abajo y de forma horizontal ¿cuántos? 50 40 70 40 50 ¿cuánto da eso? 50 por 20 ¿cuánto da? 1,000 1,000 ok 1,000 por ahí por ahí puede estar caben 1,000 circulitos o 1,000 puntos negros en esa cuadrícula blanca ahora haga la conversión ¿a cuánto equivale 1 entre 1? haga la división o la regla 3 si 1,000 equivale a 100% ¿1 a cuánto equivale? si sabe hacer la regla 3 ¿no? ¿cuánto sería? 0,001 1 sería 1 por 1 por 100 dividido 1,000 0.1% 0.1% equivale a ese punto negro ¿sí? entonces aquí seguimos corroborando que tenemos que entrenarnos si queremos lograr resultados tenemos que ver las cosas diferentes como a todo el mundo la ve acuérdense que yo les decía algo en las primeras sesiones el éxito mío era siempre ir en contravía del resto ¿sí? ¿por qué alguno de ustedes no me dijo veo una cuadrícula blanca ¿sí? y veo un punto pequeño muy pequeño en esa cuadrícula blanca o veo un tablero blanco o veo un espacio muy grande ninguno así todos el punto negro un túnel una sombra negra ¿sí? claro una sombra negra un punto negro en una cuadrícula blanca es diferente a yo decir es una cuadrícula blanca y en la mitad hay un punto negro es diferente lo que yo estoy viendo ¿sí? quiere decir de que usted está viendo el 0.1% del 100% ¿sí? y por lo tanto sigue viendo el punto negro ¿de acuerdo? quiere decir que cuando usted tenga 40 niños usted siempre se va a fijar es en el niño que no hace el ejercicio y no en los otros ¿por qué? porque ese es el que le llama más la atención y no con el fin de que venga lo ayuda a mejorar sino al contrario venga a ver cómo le citó el padre de familia venga a ver cómo doy la queja venga a ver cómo llena el observador porque usted va a tener 40 niños en batallas campales en clases de educación física o no los que ya tienen la experiencia no me dejan mentir una clase de educación física con 40 niños se convierte en una batalla campal en cualquier momento que no se cayó el otro le empujó que me miró que me dijo que esto y usted nunca dio su clase porque no sabe cómo resolver la situación ¿no? entonces ahí le dejo la invitación y la inquietud si usted sigue percibiendo ese punto negro estamos mal dentro de todo ese panorama blanco que hay esa es la invitación que yo le hago y espero le quede el mensaje en este módulo porque ya ya no tenemos más tiempo ya ya no hay más listo continuamos con la imagen ¿quién sigue? experiencia experiencia ¿algún conocimiento de algo o habilidad para ello que se adquiere por haberlo vivido? bien ustedes se van a encontrar siempre con personas más experimentadas que usted siempre ¿sí? miren yo les digo a los de práctica profesional que están todavía en sexto quinto sexto semestre inclusive a los de pasantías algo que nos dicen los centros de práctica que ahorita tuvimos una reunión con todos los centros de práctica y algo en lo que estuvieron muy de acuerdo fue que no querían que el estudiante el practicante llegara pensando que se lo sabía todo ¿sí? que lo que más querían era que llegaran a aportar pero desde el aprendizaje ¿sí? o sea que se sintieran que están aprendiendo en contexto no que se no que llegaran a ah yo me las sé todas me sé todos los métodos de entrenamiento me sé el HIIT me sé las cargas me sé cómo sacar los volúmenes la densidad no sino más bien ¿qué ustedes tienen para aportarme? yo quiero aprender ya que ustedes llevan mucho camino en esto y eso es algo también que uno ve en los procesos de selección lastimosamente hay gente que dice no, no yo hago esto yo hago lo otro yo ya me sé esto yo he hecho esto y lo otro y nunca mencionan algo de lo que quieren aprender ¿bien? entonces también jugar con la experiencia a favor no en contra ¿quién sigue? potencial potencial ya hablamos de potencial ¿qué es? que es la capacidad para lograr un objetivo o un fin o el poder pero como su nombre lo dice potencializar poder sí empoderar potencializar a alguien es diferente ok ¿cuál otro concepto? método paso a paso para llegar a una estructura planificada tenemos que tener un método en la programación neurolingüística no es que tengamos nuestro deportista y venga a ver si este video le sirve para motivarse no eso tiene que ser planeado y tiene que tener un método unos tiempos una estructura ¿cuál otro? habilidades habilidades la capacidad que tiene la persona en hacer alguna tarea específica la habilidad ¿sí? usted puede ser hábil en algo por ejemplo un futbolista es hábil teniendo el balón en los pies ¿sí? tiene una habilidad especial que otros no tienen ¿cuál sigue? conexión es la unión entre una o más cosas por ejemplo las neuronas ¿no? las neuronas tienen que estar conectadas unas con otras para transmitir el impulso nervioso de una forma adecuada a través de una sinapsis usted tiene que conectarse con la otra persona que pretende realizar el entrenamiento mental ¿sí? usted conecta con sus emociones si usted no se conecta con lo que esa persona significa para usted usted no va a lograr que la otra persona haga absolutamente nada entonces lo primero que tiene que hacer es conectarse con el grupo con el equipo y tiene que saber entrar ¿no? también en algún momento cuando recién estaba iniciando liderando equipos también me estrellé ¿sí? no todo es perfecto también me estrellé y muchas veces uno pretende con una instrucción de que con una orden ya van a reaccionar y no usted tiene que conectarse con ellos de alguna forma usted tiene que mirar cuáles son sus gustos cuáles son sus preferencias cuáles son sus emociones qué piensa qué hace ¿sí? precisamente para conectarse y para que pueda cumplirse la tarea de lo contrario no van a cumplir absolutamente nada usted puede decir ese equipo al que nos enfrentamos le podamos ganar 5-0 pero si a usted no le siguen no lo ven como líder no se conectan con usted pues usted no va a ganar al contrario usted es el que va a perder 5-0 así usted tenga las mejores figuras o no miren lo que le pasó a Zidane con James James nunca se conectó con Zidane ni Zidane con James y así sea una figura internacional pues nunca lo va a poner a jugar ni nunca lo va a tener dentro de sus preferentes porque no hay conexión y para mí eso fue casi que el fracaso de ese de ese feeling entre Zidane y James por ejemplo la conexión más que otra cosa ¿listo? ¿quién más? Liderazgo ¿cuántas habilidades gerenciales o directivas que obtiene un individuo para influir en un grupo de personas o en cierta persona? Influir muy bien acuérdese un líder puede influir positivo o negativamente un líder negativo lo demuestra a través de su rostro punto ¿sí? de esas personas que no les importa nada esas personas que se creen la última Coca-Cola en el mundo esas personas que simplemente hasta no me interesa lo que es eso que te está hablando yo sé que hay personas así todo el tiempo ¿sí? y esos líderes negativos así como son ahorita van a ser después y así como son ahora desde estudiantes así van a ser en sus equipos de trabajo ¿sí? y ahí es cuando se van a sentir rechazados se van a sentir vulnerados se van a sentir que no son queridos en el grupo van a ver que cuando hay un cumpleaños de uno de los miembros del equipo usted va por obligación porque el jefe dice más no porque usted se goce el momento y quiere salir de él cuanto antes empiece a evaluarse desde ya porque o si no la vida allá afuera se lo va a comer vivo una cosa es como estudiante que hay no me importa cinco lo que digan mis compañeros si me importa cinco yo voy a aprender a estudiar así mismo va a decir después no me importa yo no vengo a ser amigos como aquel amigo del protagonista ¿no? yo no vengo a ser amigos ¿quién es ahorita nadie? ¿quiénes triunfaron? ¿quiénes triunfaron? ¿sí? todos menos él ¿quiénes van a triunfar más adelante? todos menos usted si sigue pensando así de esa forma ¿no? no me gusta relacionarme ¿no? yo no vengo a ser amigos ¿no? el relacionamiento es una de las competencias fundamentales no es que no me interese lo que digan de mí lastimosamente si su jefe o la persona que está liderando ese equipo ven usted a una persona negativa y contaminante pues simplemente no va a tener nada que hacer ahí le va a tocar usted hacer su propio trabajo porque lo contrario nadie se lo aguanta y también positivamente ¿no? todos tenemos liderazgos positivos y liderazgos negativos ¿cómo se evidencia eso a través del tiempo a través de los resultados? ¿quién más? psicoterapia 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 es es aquella herramienta que usa un psicólogo para tratar las emociones intra extra personales de un individuo bien usted como entrenador debe jugar con las emociones de los deportistas ¿sí? y aprovechar eso a favor acuérdese bueno ahorita les voy a hablar de ese tema más adelante listo una última palabra imaginación imaginación facultad humana para representar mentalmente sucesos demasiado importante yo diría que todos estos estos conceptos son muy importantes allí me imagino yo siendo un campeón me lo sueño me lo imagino lo dibujo lo tengo presente todo el tiempo me imagino que sentirse en el podio me lo imagino cuando nunca se lo imaginamos es un trabajo fondo listo vamos a dejar ahí con esas palabras ¿le puedo hacer una pregunta? ¿le puedo hacer una pregunta? sí, claro es que yo estaba cuando estaba haciendo la prueba de los 16 factores sí decía mucho que uno si uno se distraía mucho pues en el momento de pensar en algo digamos imaginando algo o alguna cosa digamos que qué tan bueno es ese aspecto que uno imagine algo que puede uno lograr pero que uno de verdad a veces como que pierde la noción de las cosas por querer seguir ese sueño o sea debería también tener algún tema también como de algo más de perspectiva aterrizada a la realidad o debería también ser como muy soñador o bueno no sé bueno te voy a contestar como con otra pregunta lo que tú sueñas lo que tú sueñas o lo que tienes presente algún día lograr ¿lo ves inalcanzable? ¿lo ves muy lejos? ¿o lo ves a la vuelta a la esquina? ¿lo ves muy fácil? pues o sea no es fácil pero se puede lograr o sea ¿cuál es tu sueño como profesional? pues ahorita ya se han ido cumpliendo muchos sueños pero ahorita es ya llegar ahorita por lo menos a ser asistente a una selección Colombia por lo menos ese es el siguiente paso de voleibol ¿pero de qué? de voleibol por lo menos llegar a ser asistente en una selección Colombia de cualquier categoría sí señor ¿sí? ¿sí? listo ¿qué tienes que hacer para llegar a lograr ese sueño? pues tengo que dirigir una selección municipal y poder llegar a dirigir una selección pues distrital o sea una departamental perdón sería una Cundinamarca una Bogotá listo listo pero tú puedes dirigir una vamos a decir que tú vas a empezar con el colegio sí porque acuérdense acuérdense en los escalones que yo les explicaba y la palma y el coco tienes que tienes que primero dirigir un colegio bueno por ejemplo tú estás trabajando en Chía ¿no? estás dirigiendo escuelas de formación deportiva ¿sí? ¿verdad? sí señor sí yo tengo la selección ya te conocen ya te conocen en Chía y te pueden conocer entonces los de Cajicá los de Zipaquirá la selección de Coguay te van a conocer pero de nada sirve que te conozcan si tú no ganas o sea tú tienes que ser campeón con tu categoría en Chía punto para que te empiecen a ver ok ya cuando tú logres el resultado en Chía tendrás que pasar a qué a Cundinamarca por lo menos no pretendas que vas a llegar a ser asistente la selección colombiana en cualquier categoría si no has pasado por la selección Cundinamarca por lo menos como asistente o entrenador cuando te vean a ti en juegos nacionales con la selección de Cundinamarca si se ha sentado allá como asistente te van a empezar a reconocer y ya no te va a reconocer Chía Cajicá y Zipaquirá te va a reconocer ¿quién? Antioquia Valle ¿cierto? Bogotá Atlántico etcétera cuando tú llegues allá con grandes resultados en Cundinamarca te van a empezar a ver en la selección Colombia y así antes no entonces ¿has imaginado has imaginado has imaginado ser entrenador de selección Colombia de voleibol ¿lo has imaginado? Sí señor yo creo que todos hemos imaginado una vez dirigir una selección nacional exacto y en esa imaginación me imagino que que ustedes piensan cuáles son sus funciones qué debe hacer qué estatus va a tener cuál va a ser el reconocimiento todo eso se lo imagina pero en el momento en que más esté en tu imaginación ese proceso ¿sí? más se va a ir volviendo realidad de lo contrario no yo puedo decir voy a ser entrenador de la selección Colombia pero ni siquiera he estado viendo un entrenador ni viendo un partido de la selección Colombia ni he estado ahí así sea a metros de ellos en una gradería pero yo no me imagino que puedo estar ahí pues nunca lo voy a lograr ¿sí? entonces por eso era la pregunta lo que sueña es allá que sí se puede lograr pero que está lejos es un buen camino es un buen síntoma ¿sí? si de lo contrario nunca te lo hubiese imaginado pues cambia de pensamiento cambia de sueño cambia cambia de rol ¿por qué no? lo que yo les decía no sé si se los comenté a ustedes pero cuando yo quería trabajar en compensar todas las veces que pasaba por la 68 yo pasaba y yo me imaginaba estando ahí pero antes de yo trabajar allá iba allá jugaba bolos hacía deporte entraba a la piscina yo era feliz allá y me imaginaba trabajando ahí yo veía a los profesores de deportes y yo decía qué chido alguna vez estaba trabajando así como él me lo imaginaba pero aprendía también ¿sí? hasta que alguna vez se hizo realidad pero eso tengo que imaginármelo todos los días todos los días ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? bueno continuamos y este tema que me ha generado mucha curiosidad fue creado por estos dos personajes Richard Bandler a los 21 años estudiante de psicología matemático músico informático y John Grinder profesor de lingüística de la misma universidad Santa Cruz de California desde sus diferentes perspectivas percepciones lograron ser un complemento para programar para programar para programar neurolingüística inicialmente a las personas ¿sí? a través de toda esa diversidad de conocimientos obtuvieron este resultado ¿eh? y en el deporte en el deporte aquí algo una confidencia que les hago es que los psicólogos cuando se les habla de promocionación neurolingüística ellos dicen que pues que nosotros no tenemos por qué entrar en ese campo ¿sí? entonces pero pero les digo que es una herramienta principal y primordial además los psicólogos no saben cómo aplicar esto en el deporte ¿no es algo a entender? y los psicólogos los psicólogos que tienen especialización en psicología del deporte muy seguramente tienen indicios de cómo hacerlo pero hasta que usted no lo aplica no sabe realmente qué es lo que se siente aplicar esto y esto es una metodología que si usted quiere lograr los resultados y quiere estar por encima de los otros entrenadores de las otras categorías por más de que no tengan los mejores recursos por más de que sus chicos midan unos 70 y los rivales un 80 un 85 y no ha pasado pues tiene que trabajar mucho esto entonces ustedes ven ahí cómo todo todo se junta todo tiene que ver con todo pero hay unas diferencias primero la programación la programación porque también se escucha hablar de programación neurolingüística pero quiero que entiendan muy bien el concepto comportamiento primero comportamiento la manera en que organizas tus ideas y acciones produciendo resultados tanto esperados como inesperados ¿ustedes han jugado billar? ¿quién ha jugado billar? sí señor listo alguien que me diga ¿cómo cómo hacer para que la bola contacte a otra y retroceda? teóricamente ¿cómo sería eso? ¿no? ¿nunca han hecho un retro? sí profe pues se le pega como en la parte de abajo haciendo que la bola coja un retro que gire hacia hacia atrás ¿dónde debes contactar la bola? en la parte de abajo la parte inferior ¿cierto? listo ¿qué pasa tú mismo? ¿qué pasa cuando yo le pego en la parte superior de la bola? coge camino hacia adelante sigue su recorrido ¿cómo se llama eso? corrido ¿cierto? hacia adelante es corrido y hacia atrás es retro ¿sí? sí si usted si usted muy pocas veces ha jugado billar usted apenas va a tratar de coger el taco bien ¿sí? la empuñadura y demás y apenas va a tratar de pegarle a la bola o a la otra ¿sí? usted está jugando libres entonces ya sabe que es la amarilla la roja y la blanca y que con una bola tiene que pegarle a las otras dos bolas usted nunca va a tener ese comportamiento de la bola hasta que usted no lo haga sucesivamente ¿sí? y no sepa que hay unos efectos ¿verdad? usted lo primero que le enseña a una persona cuando va a jugar billar es que coger el taco en algún momento puede tener la oportunidad o de arbitrar billar de arbitrar billar o de enseñar a jugar billar entonces como ¿qué sería lo primero que le enseñarías? las reglas las reglas ¿pero qué? ¿qué sería lo primero que le enseñarías? no esa sería la regla si a coger el taco a coger el taco ¿cierto? listo a coger el taco ese sería un segundo los efectos a golpear los efectos a golpear la bola sí señor primero ¿cómo se coge el taco? después ¿cómo se golpea la bola? después de eso sí todo lo que quiera reglas efectos etcétera ¿sí? entonces la programación ¿qué es? ¿cómo organiza tus ideas y acciones? produciendo resultados tanto esperados como inesperados si si él cogió el taco tacó pero resulta que todavía no tiene la no tiene todavía no apunta bien y se descacha y le pega hacia el borde derecho de la bola pues ya se sabe que va a producir un efecto ¿sí? resulta que esa persona aprendió que la bola si usted le pega con el efecto de la derecha hacia donde coge la bola hacia donde gira ¿usted ha manejado kayak? hacia la izquierda ¿ha manejado kayak? ¿ha rimado en kayak? si usted rema hacia su derecha el bote ¿hacia dónde coge? hacia la izquierda hacia la izquierda ¿cierto? si usted rema con la izquierda el bote coge hacia la derecha en ese momento en ese momento él va a aprender va a saber de que si usted hace esto por la derecha el bote coge o la bola coge hacia sentido opuesto y eso quiere decir que es un resultado inesperado es algo que él nunca se espera pero eso va a generar un comportamiento en él ¿sí? después va a atacar con ese efecto ya va a saber cómo hacerlo etcétera etcétera la pregunta es ¿usted está en la capacidad de cambiar comportamientos y generar resultados a través de los procesos de enseñanza? si usted lo logra hacer empieza a hacer un trabajo de programación en la persona ¿bien? ¿quién me puede dar un ejemplo de eso de programación ¿quién me puede dar un ejemplo? ¿puede ser en el deporte? ¿pero como experiencia? como sea no importa ok yo daría un ejemplo y es una vez una niña me decía que ella es que siempre la habían enseñado a sacar por abajo la seguridad entonces yo sí entonces la habían enseñado a sacar por abajo entonces yo le decía a ella ¿tú por qué sacas por abajo? si ya estás en categoría de menores porque ella recibía atacaba bien pero pues en el momento que iba a sacar ella tenía inseguridad porque nunca se le había enseñado o digamos ella tenía la habilidad motriz porque sabía atacar y sabía atacar muy bien pero no le daba la conversa para poder sacar entonces digamos que hicimos diferentes estrategias entonces ella siempre era empésima en el no, no, no yo no quiero porque no quiero sacar no sé qué y un día el papá estábamos con el papá y ella entonces yo le dije al papá venga venga usted y haga un saque por arriba así como lo quiera pasar y el papá y yo les dije a ellos les hice un reto entonces si tu papá lo pase y hace y lo pase y hace punto entonces te pone a ti a hacer purpis o alguna cosa y entonces bueno pues ahí la niña cambió la mentalidad solo porque el papá lo pasó perfecto lo pasó perfecto entonces yo le dije ahora vas a sacar tú de la siguiente forma y ahí solo por querer demostrarle que sí podía hacerlo entonces ahí comencé a sacar por arriba y de ahí se quitó todo el miedo de sacar por arriba entonces digamos que eso lo utilizo mucho por ese lado normalmente ustedes lo van a hacer inconscientemente ¿sí? por ejemplo eso que hizo Christian lo hace inconscientemente o sea él como entrenador no planeó eso pero en el momento en que tú lo hagas con una planeación con una anticipación y con un objetivo claro ahí estás programando ¿sí? ¿bien? ¿alguien tiene otro ejemplo de pronto? no sé les voy a colocar otro ejemplo en el voleibol si usted ve a una persona que nunca ha sacado y que usted le da la instrucción de que saque al otro lado como pueda porque eso es lo primero que yo hago yo no le digo este es el saque de seguridad este es el saque de tenis este es el saque en suspensión no no yo parto primero de la experiencia previa del acervo motor acuérdese el acervo motor te digo quiero que pases el balón al otro lado como quieras bueno con las manos no no que lo lance tampoco que lo golpee golpea el balón como quieras pero necesito que lo pases al otro lado esa es la primera instrucción ¿sí? no le doy más si es una persona que recién va a aprender el gesto técnico que recién le estoy colocando un resultado una acción yo no le voy a decir golpea con la mano abierta ¿sí? golpealo por encima de tu cabeza lanzalo con la mano izquierda al aire no la vuelvo la vuelvo loca ¿sí? pasa el balón como quieras golpealo como quieras pero necesitas que lo pases al otro lado y lo pasa o no lo pasa ahí yo voy haciendo una programación con el deportista ¿listo? ¿cómo voy haciendo la programación? paso a paso la coloco en tres metros de la malla le digo pasa el balón como quieras después la coloco a seis metros pasa el balón como quieras te digo resultado listo síguelo haciendo con eso la pongo en la línea final pásalo igual como lo hiciste en las dos anteriores que no me cambie ahí ya yo entro a jugar ¿sí? si lo hiciste por encima lanzaste el balón y le pegaste con el puño hago que a los tres metros sirva con el puño a los seis metros sirva con el puño y a los nueve metros sirva con el puño ¿bien? ¿para qué? para que quede incorporado el gesto el golpe con el puño y que logro el resultado si usted le dice a los tres metros sirve por abajo a los seis metros sirva por arriba y a los nueve metros sirva saltando ahí no voy a lograr ninguna programación en el deportista ¿bien? entonces en ese caso se parte del resultado de la acción propia para organizar las ideas en el deportista ¿bien? ¿qué les va a pasar? no puedo yo siempre lo he intentado y nunca puedo lanzo el balón por encima de la cabeza y nunca me pasa etcétera etcétera ¿listo? entonces esa es la única forma de ir programando voy entrando paso a paso ¿sí? no le doy toda la información de una vez le doy solo una una orden muy específica que la cumpla y la voy programando ¿ya la puedes cumplir? listo ahora lo vas a hacer así ¿tienen alguna pregunta allí? programación comportamiento comportamiento si el resultado es positivo la programación es positiva si el resultado es negativo la programación es negativa ¿mí? miren el ciclismo en el Tour de Francia ¿qué pasó con Egan Bernal? aparte de no sé yo desde mi punto de vista y según lo que observé en el Tour de Francia Egan Bernal no se retiró por su caída no se retiró por su problema físico sino él se retiró ¿por qué? por un tema más mental ¿sí? como él estaba programado programado para volver a ganar el Tour de Francia ¿sí? en el momento en que él perdió que le fue mal inmediatamente ¿qué hizo? retirarse ¿por qué no siguió? tiene mil excusas para no seguir ¿por qué no siguió? porque sencillamente vio que ya no alcanzaba lo que él programó y al no programarse entonces al no al no continuar con esa programación pues sencillamente se retira no aceptaba en ningún otro lugar que no sea el primero él tiene algunos inconvenientes en ese orden se ha notado en la manera que habla que se expresa ya se le nota que que aunque tenga el objetivo claro ¿sí? depende de muchos factores para que él pueda lograr y el año pasado él logró un resultado inesperado ¿o no? ¿verdad? y ese resultado inesperado se llama un efecto carambola algo que él de pronto soñó tener lo tuvo cuando menos pensó y él pensó que iba a seguirlo obteniendo y el equipo cometió un error cometió un error y fue poner de líder a Egan Bernal cuando él todavía no tiene la capacidad mental para dirigir un equipo ese es mi punto de vista ¿sí? no sé ustedes qué opinan pronto tienen otra percepción pero yo lo leo mucho desde la programación bien neuro proceso mental la manera en que utilizas tus sentidos para entender lo que está pasando a tu alrededor muy seguramente ustedes nunca han utilizado el olfato de los niños o de los deportistas en sus entrenamientos y seguramente ustedes nunca han utilizado el gusto de sus deportistas de sus entrenados en los entrenamientos o en las sesiones de clase muchas veces ustedes solo utilizan la vista la audición que es lo que más se utiliza el resto no utilizan ningún otro sentido entonces la programación neurolingüística nos invita a que utilicemos los otros sentidos en los entrenamientos ahorita les voy a dar algunos ejemplos y la lingüística las palabras las palabras tienen poder si tienen poder siempre y cuando se programen que todos los días se están repitiendo en el entrenamiento en la acción la manera en que utilizas el lenguaje y la influencia que tienen ti y los que te rodean si puede que una persona de tu equipo esté convencida pero las otras no puede que el deportista esté convencido y tenga el objetivo claro pero el entrenador sabe hasta qué punto va a llegar entonces si no estamos alineados lingüísticamente con que todos hablemos el mismo idioma pues complejo eso se evidencia cuando alguien dice bueno ese equipo lo analizamos vimos videos hicimos una retroalimentación y sabemos que es un partido muy ganable pero de pronto llega alguien y dice no pero es que no nos confiemos porque porque ese equipo es muy defensivo y ese equipo contra golpea muy bien perfecto pero llega otro que simplemente dice no nosotros no sabemos defendernos ellos nos contra golpean y nos ganan inmediatamente la programación de ese personaje está muy diferente de la programación del equipo ¿sí? ¿me van entendiendo más o menos en qué consiste esto? sí señor preguntas hasta ahí este es un tema muy denso señor lo que quisiera preguntar algo las inteligencias de Garner entrarían en un tema de programación neurolingüística bueno las inteligencias de Howard Garner ustedes saben que son las inteligencias múltiples ¿sí? y la mayoría de nosotros tenemos inteligencias de orden kinestésico ¿sí? acuérdense que hay inteligencia musical hay inteligencia interpersonal hay inteligencia intrapersonal etcétera inteligencia emocional y estas inteligencias múltiples no entrarían totalmente ¿por qué? porque todos tenemos ciertos tipos de inteligencia ¿sí? entonces si asociamos el tipo de inteligencia que yo creo tener para eso hay unos test ¿no? para saber más o menos qué tipos de inteligencia tenemos nosotros y qué habilidades podemos demostrar tendríamos que evaluarlo primero antes de decir yo creo que tú tocas bien la flauta entonces tienes una inteligencia musical no necesaria a mí me enseñaron a mí me enseñaron en el colegio a tocar el himno de la alegría esa es la única que me sé y yo cojo la flauta y la puedo tocar perfectamente el himno de la alegría pero a mí me dicen que es do re mi fa sol así no tengo ni idea cómo se hace me muestran una con el perdón de los músicos como un pentagrama bueno una escala musical de ritmos y demás y llevarla al instrumento ni idea y tampoco me ha gustado ¿sí? no quiere decir que yo sea inteligente musicalmente si sé tocar la flauta perfecto en una en una canción específica entonces con las inteligencias múltiples nos toca tener mucho cuidado ¿no? diferente a la programación que tú analizas el comportamiento vas adquiriendo un entrenamiento mental continuo y sistemático todos los días todos los entrenamientos ¿sí? si tú lo haces constantemente logras el objetivo la inteligencia múltiple simplemente nos da algún diagnóstico o algunas herramientas para saber qué tipo de inteligencia puede para qué puede ser bueno ¿no? qué habilidad puedes tener y complementando la programación neurolingüística aquí adiciono lo que es la llave acuérdese la actitud es la llave ¿sí? vuelvo y les digo profesores si usted es apático usted llega y nos saluda usted siempre la mira hacia el piso si usted es de ese tipo de personas usted nunca va a tener la llave la van a tener otras personas menos usted ¿no? la actitud con C de casa no con P no aptitud sino actitud ¿cómo llego al entorno? ¿cómo me hago ver? ay no es que yo no yo no yo no me he visto bien porque sencillamente no me interesa lo que piensen los demás usted es un ejemplo para su deportista usted es un ejemplo para la sociedad usted es un ejemplo para la comunidad para los padres de familia para la institución para todas las personas usted va a ser un ejemplo ¿sí? entonces usted tiene que demostrar lo mejor de usted siempre acuérdese a pesar de los problemas que tengamos esa es la llave metodología debe ser un método claro y continuo y sistemático pilas a esa palabra sistemático ¿sí? es que usted no haga algo bien en el entrenamiento como docente y después haga otra cosa totalmente diferente no muera en su metodología hasta que le dé resultado si no le da resultados busque otros horizontes de lo contrario no acuérdese si usted estaba enseñando una técnica y esa técnica le da resultado sígala enseñando hasta que le siga dando resultado hasta cuando ya no le dé más saquen el jugo lo más que pueda él sí cambie su metodología pero usted debe tener una metodología clara y aprovechar la tecnología al servicio de ¿sí? entonces por ejemplo para mí lo que es la programación neurolingüística es una herramienta tecnológica de impacto así no tengamos que tener un computador a la mano ¿sí? ni un software especializado pero en sí mismo esto es una tecnología ¿por qué? porque es una técnica ¿sí? va a aplicar una lógica acuérdese en técnica más lógica ¿sí? y eso me da a mí efectividad en los procedimientos actitud metodología y tecnología bueno aquí vamos ya con los ejemplos y cómo vamos aterrizando la programación neurolingüística y vuelvo a las preguntas ¿qué observan ahí? ¿qué ven? ¿qué perciben? cumplimiento de objetivos ¿pero por qué? ¿por qué sabes que cumplió el objetivo? por un trabajo mental que tuvo ella ¿eso cómo lo sabes? ¿por qué gano? lo que observamos mira cómo es no me hablen no me hablen no me hablen de cosas que no se ven ¿de acuerdo? por la medalla olímpica que tiene por la medalla olímpica que obtuvo listo ¿qué medalla es? de oro ¿por qué? de oro porque quedó en primer lugar ¿por qué de oro? porque el oro es el mejor deportista en la competencia ¿por qué de oro? ¿por qué de oro? ¿por qué de oro? ¿por qué de oro? no ¿por qué de oro? por el color ¿quién contestó? profe yo profe por el color ¿qué color es? amarillo color oro dorado dorado ¿listo? entonces aquí voy yo dorado es igual a primer lugar dorado dorado es igual dorado es igual a presea dorado es igual a triunfo ¿han visto que los periodistas los de Acord Colombia dicen mucho? ¿sí? ¿se bañó de dorado? miren para dónde vamos bañarse de dorado quiere decir triunfo bañarse de dorado quiere decir primer lugar bañarse de dorado quiere decir sensación única e irrepetible ¿listo? ahora háblemen de su imagen de lo que representa ella de lo que evidencia en su rostro etcétera felicidad felicidad está expresando que una emoción por el triunfo logrado ¿qué más evidencian en ella? ¿qué evidencian en ella? profe como le dije ahorita ella como que tuvo un trabajo mental porque tiene el logo pues de los Juegos Olímpicos Río en la mente en la cabeza entonces como que tuvo un propósito listo tenía los Juegos Olímpicos en su imaginación en sus entrenamientos etcétera sí siempre ¿no? siempre 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 lo tiene pero ¿qué ven en su rostro? diferente a la felicidad a la sonrisa ¿qué ven? ¿satisfacción? listo satisfacción por el deber cumplido ¿pero qué ven allí? con relación a lo que estábamos hablando profe una actitud positiva de parte de ella aparte de la felicidad la actitud la actitud ¿sí? casi que esa es la diferencia esa es la diferencia la actitud que tiene frente al entrenamiento frente a la competencia frente a sus compañeros frente al diario la actitud la actitud es el 50% de los resultados y vuelvo y le digo usted puede tener figuritas en su equipo ¿sí? pero si demuestran mala actitud pa'l carajo no me importa yo prefiero tener seis personas que hasta ahora aprendan el deporte que me den la mejor actitud y tengan el mejor compromiso en cancha sin una persona arrogante que llegue con mala disposición ¿qué? ¿ven? ahí marca la diferencia y creo que yo se los dije también en la primera sesión que les dije que para mí prevalecía a la hora de contratar a alguien la actitud más que los tiempos y este personaje que se llama ¿cómo? Mariana Pong ¿en qué deporte? Bicicross Bicicross ¿seguros? BMX BMX ¿qué es BMX? ¿qué es BMX? profe las siglas significan bike mountain stream creo que es ajá correcto ¿en español ¿cómo sería? bicicleta de montaña extremo muy bien bicicleta de montaña extremo ¿cierto? en Mariana Pong tiene un coach ¿no? un coach y tiene un coach deportivo y tiene un coach espiritual y personal aparte de su psicólogo aparte de su de su fisioterapeuta aparte de su equipo interdisciplinar tiene un coach deportivo y y en Antioquia se trabaja mucho eso yo hago yo hago una diferencia entre Valle Antioquia y Bogotá que siempre son los que están en los tres primeros lugares de los otros nacionales ¿no? ¿ustedes por qué creen que Bogotá siempre está en los primeros lugares? Bogotá hablemos de Bogotá ¿qué características tiene Bogotá que tal vez no tenga Antioquia y Valle diferentes? profe tal vez el entrenamiento deportivo como tal y también en el aspecto psicológico que le trajan a los deportistas y también la automotivación de parte de ellos mismos profe yo diría que la altura listo entonces algo diferencial algo diferencial puede ser la altura ¿cierto? los bogotanos compiten en la altura y de cierta forma tienen mejor preparación para no sé su V2 máximo puede ser mayor tocaría mirar una investigación que hable de ello no sé si la hay pero puede ser que su máxima capacidad de oxígeno pues según sus estándares estén por encima de los otros debido a que se preparan en la altura puede ser ¿qué otra cosa? ¿qué otra cosa? ¿qué otra cosa marca la diferencia? de pronto los temas culturales digamos que Bogotá entre comillas la vida es más fácil que pueden tener en valle o en Antioquia de pronto las comodidades listo bien bien un bogotano puede tener mayor acceso ¿sí? de mayor comodidad mayor calidad de vida ¿de acuerdo? bien perfecto ahora le valemos los antioquenios ¿qué los caracterizan? ¿qué caracterizan? ah no bueno el bogotano es un poco más parco ¿no? es un poco más ¿qué? ¿cómo lo llamamos? como serio ¿no? sí serio tranquilo no es tan cálido ni tan llamativo ni un poco más serio más calmado más tranquilo un antioqueño ¿qué caracteriza a los antioqueños? que son berracos empuje empuje la berraquera emprendedores le venden hasta hasta un hueco ¿no? por eso es que todos los remates en todos los remates de la ciudad hay paisas ¿no? y le venden a usted lo que sea ¿pero qué tienen los antioqueños más que nosotros? la amabilidad la actitud la actitud ¿sí o no? un paisa tiene mucha mejor actitud que un bogotano ¿o no? un rolo ¿o no? ¿sí o no? por eso nos ven los rolos como que hay el gomelo el que no habla con nadie entonces llega una fiesta es el menos rumbero el que menos habla etcétera ¿sí? y por más de que usted lo sea aquí en Bogotá usted va a Antioquia o al valle o a la costa ¿no? y usted dice no, no, no yo soy el alma de la fiesta en Bogotá pero ya no soy el alma de la fiesta allá en esos sitios entonces la actitud que le empuje la berraquera va a diferenciar en este momento un antioqueño de un bogotano pero eso también va a marcar la diferencia en los resultados deportivos ¿o no? ¿sí? en la medallería casi siempre Antioquia está por encima de Bogotá ¿o no? por ejemplo en el deporte en mi en voleibol yo ya sé que vaya Antioquia y Bogotá Bogotá por ahí peleándose con otro pero siempre vaya Antioquia a Bogotá ¿sí? y muchas veces eso lo define es la actitud la berraquera el empuje de que no ganan un balón por perdido de que el partido va 3-0 y saben que pueden ganar todavía etcétera ¿sí? entonces ahí no diferencia ahora hablemos de Valle ¿qué ven en un Valle uno diferente a los otros dos? ¿por ejemplo? ¿cómo son las condiciones económicas en comparación de un país hay un rol ¿mayores o menores? me parece que menores porque mi mi tío vive en Jumbo Valle y el tema de espacios deportivos a veces es difícil para ellos desplazarse porque hay como un espacio deportivo para ir a cualquier lado o también pues el tema de trabajo pues no está en el sitio porque además allá hay muchas empresas en Cali pero pues contratan pues a muchas personas pues contadas y ya luego mucha gente pues trabaja en informalidad listo listo eso en cuanto a lo económico al acceso etcétera en cuanto a lo fisiológico y morfológico ¿qué diferencias hay? ¿el biotipo? ¿el biotipo? listo el biotipo el biotipo ¿cierto? el color están por ahí diciendo las fibras de contracción son fibras de en su mayoría fibras de contracción rápida ¿verdad? el somatotipo la talla la envergadura etcétera ¿no? eso quiere decir de que fácilmente con muy mínimo esfuerzo los del Valle van a obtener mejores resultados siempre ¿eh? y en juegos nacionales evidencia la selección con Dinamarca de voleibol o de baloncesto está alrededor entre 1.70 y 1.90 por mucho una selección Bogotá un poquito más alta entre 1.75 y 1.90 1.95 por mucho vaya usted mire vaya mire a los del Valle que la categoría menor es categoría infantil son más grandes que usted ya de 1.80 y categoría mayor es miseria ¿sí? a simple vista usted no tiene cómo competirles por más de que usted se entrene y se sacrifique su actitud mental su trabajo sea buenísimo es muy difícil llegar a competir contra estos estándares ¿sí? entonces también la programación neurolingüística le va a enseñar de que usted llega también hasta donde se lo permite pero hay cosas que no se pueden comparar ¿no? y que efectivamente por más de que seamos los mejores en nuestra tierra después vamos a otro lado y hoy va a representar a la selección bogotá de voleibol a nivel nacional y con los de Santander a la par ¿sí? con algunos por ejemplo antioqueños a la par vaya este juego contra el Valle 10-15 centímetros por encima de suyo nada que hacer con mayor potencia con mayor saltabilidad nada que hacer ¿listo? entonces si ustedes se dan cuenta de acuerdo también a la disciplina deportiva vamos a encontrar que algunos tienen más adaptabilidad de acuerdo a su somatotipo de acuerdo a su entrenamiento por ejemplo un tiro con arco un tiro con arco es muy difícil que una persona afrocolombiana o de la costa etcétera empita en tiro con arco es un deporte con mucha más tranquilidad con mucha más efectividad y concentración que muy seguramente en estas zonas del país no se consigue pero en Medellín por ejemplo también hay una campeona mundial ¿no? de tiro con arco en Bogotá también somos muy buenos en tiro con arco ¿sí? diferente a un deporte como atletismo carrera de 100 metros donde si vemos un bogotano pues su test es blanca pues no blanca pero si digamos que no ya sabemos que si vemos un blanco con un moreno pues ya sabemos que el moreno tiene más posibilidades de ganar en 100 metros además de la evaluación desde sus sistemas energéticos ¿no? desde sus fibras de contracción rápida desde su adaptación desde su recuperación en todo por eso dicen muchos que la que la raza reina no es la blanca sino la negra ¿sí? creo que todos estamos de acuerdo en eso los que hemos leído fisiología ¿no? en mayores para todo suma mucho más exacto ¿listo? bueno pero les cuento lo de Mariana Pajón Mariana Pajón resulta que tiene su coach uno de las tareas que hace con el coach por ejemplo ahí en Río y eso usted lo puede encontrar en YouTube y demás es que ya en su cuarto tenía la imagen la imagen de la pista de Río ¿sí? entonces ella decía lo primero que yo hago al levantarme es ver la pista de Río de Janeiro se la imaginaba se la soñaba todo el tiempo y eso hacía de que ella ya estuviera programada a la percepción ¿sí? todos los días lo primero que hacía era ver los 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 lo primero le tenían un podio y que cada vez que ella terminaba de entrenar la subían al primer lugar nunca la subían ni al segundo ni al tercer lugar ¿bien? y esto es lo que no se ve detrás del deporte, esto es lo que no se ve ni se evidencia, y esto es lo que marca la diferencia, muchas deportistas muy seguramente nunca tuvieron la oportunidad de estar en Río, ni conocer la pista, ella sí, ¿cierto? Ella se iba a entrenar allá, ella la tenía clara antes de eso, pero aparte de eso hacía todos estos ejercicios que le hicieran la mejor del mundo, por eso la mejor del mundo, ¿no? Y acuérdense lo que yo les decía de Caterina Ibargüen, no sé si el entrenador lo hacía tan conscientemente de entrenarla bajo el error, pero Caterina Ibargüen en su último salto, yo se los dije, era donde lograba su mejor resultado, y eso era entrenado, lo que hacía Mariana Pajón también era entrenado, lo mismo en su salida, ¿no? Mariana Pajón era de las peores que salía, salía casi siempre la mitad hacia atrás, pero ella ya sabía que su fortaleza estaba, era en medio de la carrera, no al inicio de la carrera. Usain Bolt, también, Usain Bolt, si ustedes ven las carreras de Usain Bolt, en la aceleración era perverso, los primeros 20 metros perverso, ¿dónde lograba la diferencia? ¿dónde? Entre el 60 y el 100, ¿sí? O sea, que él sabía que él no aceleraba bien, que su partida no era buena, o sea, que él, en el último cuarto de la carrera, ¿verdad qué? Dejaba regado a todo el mundo, ¿por qué? Porque él se entrenaba de esa forma, ¿de acuerdo? Él se entrenaba así, no es que ese día le fue bien y ganó, ¿no? Observe todas las carreras, observe Mariana Pajón todas las carreras como parte, nunca parte de primeras, nunca, observe Caterina Ibargüen, nunca logra el mejor salto entre los primeros dos o tres saltos, nunca lo logra, ¿eh? Eso se entrena, y ahí está la programación. Bueno, alguien que me ayude con la lectura, por favor. El haka es un tipo de danza de guerra maorí antigua que usaba tradicionalmente en el campo de batalla, y cuando los grupos se reunían en paz, el haka es una demostración feroz del orgullo, la fuerza y la unidad de una tribu. El haka básicamente es esa coreografía que ustedes observan, es el tipo de danza de guerra maorí. ¿Saben qué equipo es ese? ¿Ese de negro? Sí, el equipo de los Black Hubs de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, sí señor, sí. Este equipo fue uno de los precursores del haka, y a cada campo que pisaban tenían su coreografía, ¿no? Y eso que acá, no sé por qué en esta foto no, pero ellos tienden a pintarse, ¿no? A pintarse la cara, como en símbolo de guerra. Esta haka no es porque ellos quieran ridiculizarse, ni mucho menos, sino al contrario. Quieren impactar desde el primer momento en que pisan el terreno de juego. Y miren lo que hace el otro equipo, ¿no? Como un equipo está totalmente envalentonado, tiene una convicción, tiene un objetivo, una fortaleza, una fuerza. Miren, miren los rostros, lo que expresan, ¿no? Miren lo que expresan los rostros, y miren el otro equipo lo que hace. Como que, sí, estamos unidos también, pero queremos escucharlos, queremos respetarlos. A simple vista, díganme, ¿quién gana la partida? ¿Quién gana la partida? Los de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. ¿Por qué? Pues yo he escuchado que cuando ellos hacen la haka, casi que siempre son invictos, porque es como un tipo de ritual que hace que el contrario, pues, como que caigan como en un dominio sobre ellos. O sea, una cosa así leí una vez. O puede ser la actitud a la hora de enfrentar el partido, ya van motivados, hacen el baile, van con toda, se ve que todos hacen los gestos bruscamente para darle, digamos, temor a los al contrario. Claro, ahí hay muchas sensaciones, ¿no? Intimidación al rival, demostración de fortaleza y de confianza, entre otras, ¿no? Pero miren que así mismo como hacen la haka, así mismo compiten, y por eso son los mejores, ¿no? Así como hacen la haka, así compiten. Y esto ya lo entrenan. Y lo sienten, lo sienten. Ojalá puedan verse en un video ustedes de esto. Y verán qué sensación, o sea, lo que se siente al ver usted. Imagínense en vivo, en vivo eso será una locura. Eso es una locura, eso es un espectáculo, ver a esta gente hacer un haka. Y efectivamente esto les va a ayudar a ellos, y ellos lo tienen muy claro, cosa que no tienen claro los otros. Porque si no, todo el mundo lo haría, ¿no? Pero lo haría con qué? Con convicción. Una cosa es hacer una danza porque sí, otra cosa es hacerla por convicción. Y ellos ya saben, que no la hagan, pierden. Así es sencillo, ¿sí? O sea, tienen que morir en la guerra, mejor. En la guerra, tienen que morir. Y obviamente, pues son equipos que pierden también partidos. No necesariamente son invictos, pero pues les da mucho resultado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que empezar a implementar en nuestros equipos. ¿Tenemos una cohesión? ¿Tenemos un ritual? ¿Tenemos un hábito? ¿O no lo tenemos? O usted simplemente es el profesor que llega y, buenos días, ¿cómo están? Listo, hoy vamos a hacer tal cosa y ya. El resto no interesa nada. No, un ritual, ¿cómo llegan? ¿Dónde se cambian? ¿Dónde dejan la hidratación? ¿Dónde se ubican los padres de familia? O sea, casi que todo sea automático. Y usted le va agregando más cosas y más cosas en sus entrenamientos. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo impactamos? Todos llegamos con una indumentaria específica. Todos llegamos enseguida con la sudadera. ¿Cómo impactamos? ¿Cómo entrenamos? ¿Entrenamos con una camiseta? ¿Todos? ¿Sí? Yo lo implemento mucho. Por ejemplo, a los colores. Con las empresas. Yo les digo, bueno, el día martes vamos a entrenar con tal color. Persona. Persona. Que no respete el color ese día. No entrena. No entrena. Pero no nos tiemble la voz para decirlo. No es que hoy es blanco, pero, ay, no, hoy se me olvidó. Hoy traje azul. No, señor. Si usted no llega aquí con una camiseta blanca, no entrena. Ay, pero ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver y mucho. En la uniformidad. En cómo nos vemos. Cómo estamos organizados. Cómo tenemos disciplina. Etcétera. Nos vemos en el partido 15 minutos antes. A las 2 y 45 nos vemos todos. 2 y 45. ¿Usted por qué le da miedo decirle a su figura que llega a las 3 de la tarde que él no puede jugar? ¿Por qué? Porque usted no está generando hábitos, usted no está generando rituales, usted no está generando hackas, impacto. Y así no estén de acuerdo al inicio con usted, al final sí van a estar de acuerdo con usted. ¿Preguntas aquí? No, señor. Bueno, ya estamos terminando. Les voy a mostrar este sistema, que es el sistema BAKOJ. Aquí está la clave también de la programación neurolingüística. Y aquí ya, de ahí para atrás estábamos hablando de la programación como tal. Aquí ya empezamos a hablar de neurolingüística. ¿Sí? Y es cómo utilizamos los sentidos a favor de. ¿Qué quiere decir BAKOJ? ¿Qué creen ustedes que quiere decir esto? BAKOJ. ¿No tienen ni idea? De pronto, de cómo la, de cómo, no, esperen. De cómo la recepción de todos los sentidos, de cómo nosotros percibimos por medio de todos los sentidos. Y de cómo lo utilizamos. ¿Cómo lo utilizamos? Bien. Lo que yo les digo. Muy seguramente, ustedes no han tenido, no han hecho planificaciones de acuerdo a los sentidos. Y allí van a lograr cosas importantes. Cuando usted entra a trabajar con los sentidos, se va a dar cuenta de que el resultado es más fácil, más rápido. Pero BAKOJ tiene un significado visual, la B, A, auditivo, la K, kinestésico, la O, olfato y la G, gusto. ¿Sí? Visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Ahí están todos los sentidos en ese sistema BAKOJ. ¿Cómo usted utiliza el visual, por ejemplo, en un entrenamiento? ¿Usted explica? ¿Usted imita? ¿Usted le muestra a sus deportistas cómo hacer el gesto? ¿Cómo hacer el ejercicio? ¿Sí? Auditivo, ¿usted explica el ejercicio? ¿Cómo lo explica? Por ejemplo, Kourmeinel. Kourmeinel, ojalá se hayan leído, si no se han leído, le hacen la didáctica del movimiento, el padre de la didáctica del movimiento, Kourmeinel. Kourmeinel habla de que la explicación debe realizarse de la forma más específica, concisa y en el menor tiempo posible. Y con la menor cantidad de conceptos. Les voy a poner un ejemplo. No sé, en tenis de mesa, entonces, le estoy explicando al niño cómo hacer un golpe. No sé si se llama, creo que es baspin, tospin, cidespin. Estamos con un cidespin. Entonces, le estoy explicando un cidespin al niño en tenis de mesa. Entonces, yo le digo, mira, lees con la raqueta de esta forma. Bueno, posteriormente tienes que darle un giro. Hay que, cuando te venga la pelota, debes hacer un corte para hacer el cidespin, ¿sí? Y en ese momento vas a colocar tu angulación a 45 grados hacia adentro, hacia tu cuerpo, y ahí sí puedes contactar la pelota. No, yo no lo puedo hacer así. Yo debo ser conciso, específico, con los menores conceptos posibles y en el menor tiempo. La explicación, sencilla. ¿Ven el cono que está allá a 20 metros? ¿Sí lo ven todos? Sí, listo. Vamos a ir hasta allá y vamos a volver, ¿Sí? Tocando el cono y llevando el baloncito en los pies. Punto. Ya. Ya. Lo vamos a llevar con borde interno y posteriormente cuando lleguemos allá vamos a tocar el cono. Cuando toquemos el cono nos devolvemos con borde externo y cuando lleguemos acá nos sentamos y cogemos el balón. Bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco tareas. Cinco tareas. Máximo dos tareas puntuales, no cinco. Profe, eso también. Dale, Cristian, dale. Gracias, Juana. Profesor, ¿se podría utilizar para también los temas de tácticos? Porque digamos que hay muchos entrenadores que en momentos de partidos dicen, bueno, usted va a atacar por este lado y el otro va a defender por este lado y así es. Y pues dan muchas instrucciones y finalmente uno tiene que volver a volver a explicar mentas que están en cancho para volver otra vez a la misma, a que puedan realizar la estrategia. Sí, totalmente de acuerdo. Una tarea, una tarea. Y más si es táctica, ¿no? Acuérdense que en la táctica tengo que evidenciar la técnica. Si la técnica no está debidamente depurada, no pretendo, no puedo pretender tener un sistema táctico, ¿sí? Por ejemplo, si usted ve que el niño ni siquiera le sabe hacer un pase al lugar que corresponde, pues menos va a correr, va a controlar y va a hacer un pase en el menor tiempo posible, ni un desplazamiento. Entonces, antes de trabajar la táctica, debo asegurarme de que el gesto técnico está debidamente completado. Yo no le puedo decir, ubíqueme el balón de ataque, o el balón de ataque, ubíquemelo en posición uno, allá necesito que me ataque. Cuando ni siquiera pase el balón de la malla en el ataque, ¿sí? Entonces, ahí es cuando los entrenadores se matan la cabeza enseñando estrategias, el sistema de juego y táctica cuando el gesto técnico no está depurado. Profe, referente a lo que usted dijo ahorita sobre lo del niño, pues por lo general siempre hay que darle siempre como dos indicaciones para que capture bien la información y también trabajárselo por medio de juegos para que así lo vea como más interesante de parte del niño como tal. Porque si uno lo hace muy, muy, ya muy, muy táctico, muy técnico para el niño, pues ya lo vería como muy aburridor para él. Sí, lo que tú dices es muy importante, el juego transversal, ¿sí? A mí me encanta utilizar más que todo el juego, es cuando hago preparación física. Porque el niño o el deportista me va a hacer el mismo ejercicio que yo tenía contemplado, divirtiéndose, riéndose, jugando, experimentando. No es que tengo que dar tantas vueltas, tengo que correr tanto tiempo, tengo que llevar el balón hasta allá y volver diez veces. No, pues lo que tú dices es muy importante de cómo juega un papel psicológico en el momento en que tú haces eso a través del juego, no a través de órdenes e instrucciones concretas, ¿sí? Entonces también es importante, pero hay algo que hay que tener cuidado cuando lo hacemos solo con el, no lo podemos hacer solo con el juego y menos cuando estamos haciendo un entrenamiento. Es diferente hacer una clase a través de la gamificación, que acuérdense en que la gamificación es cómo incorporar un juego en la actividad de aprendizaje del niño, en un contexto dado, en una clase de educación física es muy válido, en un entrenamiento, hágalo siempre y cuando usted no necesite mayor conciencia en el ejercicio. ¿Te hago entender? Si a veces hay entrenamiento, se convierte en un juego, el deportista cuando compita no va a saber cómo hacer. Entonces el deportista sí tiene que tener la conciencia de ubicar el balón donde es, de ubicarse en la zona adecuada, de hacer el gesto como debe ser, pero no lo hagan todo el tiempo a través del juego si es un entrenamiento. Si es una clase, mucho cuidado con eso, ¿no? Listo. Entonces, visual. Visual, ¿cómo usted enseña? A través de la demostración, básicamente. Usted demuestra el ejercicio, usted lo hace, usted va a hacer el recorrido y ahí sí los niños o los deportistas lo hacen. A través de la audición, lo explica, entonces ya saben, aunque sea muy conciso la explicación, no más de bien, por mucho tres instrucciones y eso, dos instrucciones, está bien. Si usted da más instrucciones, la tarea se va a completar al 50% o menos. Quinestésico. ¿Cómo usted entrena kinestésicamente? Ahora, no todos necesitan de la parte kinestésica, ¿no? El tacto para sentirse a gusto en el entrenamiento. Hay unos que sí, otros que no. ¿Qué ejemplo ustedes podrían encontrar de un trabajo kinestésico? O de un ritual kinestésico en un entrenamiento, en una competencia con algún deportista. Profe, no sé si esto aplique. Yo una vez estaba viendo el levantamiento olímpico y entonces había un ritual que ellos hacían. No tanto así, sino que el entrenador le pegaba como tres veces en la espalda y él se movía y hacía como mover los brazos hacia arriba como en forma de celebración y entraba a levantar la pesa. Y cada vez que iba a levantar en cualquier momento, hacía ese movimiento para iniciar a levantar el peso. Total, es un ejemplo muy claro. Sí, es un ejemplo claro de un hábito, de un ritual kinestésico que debe dar resultado. El momento en que esa persona no sienta ese ritual, para sentirse desconfiada. Profe, como en todos los deportes que también manejan muchos rituales los deportistas como tal, ¿no? El ejemplo, un ejemplo claro de Rafael Nadal, toda la manía que hace, mueve los brazos, se toca la oreja, luego se toca a traer la parte en la cola, se saca el perro, por decirlo vulgarmente. Hasta que, si no haces el ritual al man, el servicio no le va a entrar. Y es exacto todos los puntos, ¿no? Cada vez que vas a sacar, ¿cierto? Exacto, siempre repito lo mismo. Mano izquierda, mano derecha, pivotea la pelota, la agarra, mano atrás, pantaloneta, exacto, ¿no? Es algo kinestésico que puede que no le prestemos atención, pero hasta que esa persona no haga eso, no se va a sentir a gusto. ¿Han visto los rines en boxeo que hacen los coach? ¿Han visto? Él me dice que hace un técnico de boxeo en el rin, en la esquina, la mayoría. Profe, creo que le toca como los hombros al boxeador, creo, o de pronto es como hacerle dos pies más como en las calles. Cachetazos. Listo en los hombros, ¿cierto? En los hombros. Puede ser como un masajito en algunas ocasiones, pueden ser golpes, ¿sí? Cachetadas, ¿cómo? Cachetadas también, ¿verdad? Cachetaditas, cachetaditas. Vamos, 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 en la cara, ¿cierto? En la cara. Sí, ¿qué otra cosa? El agua, ¿han visto? ¿Le arrojan agua en la cara? Sí, primero la beben y luego sí se la arrojan en la cara para que refresquen. Listo. Todos estos son estímulos, estímulos que se deben entrenar y generen un hábito y un ritual para que se sienta más confiado en su competencia, ¿listo? En taekwondo también, ¿no? Casi, casi en la mayoría de deportes de combate se ve mucho de esto. Profesor, otro ejemplo como primordial de lo que estás hablando es que Katherine Ibargüen, siempre pues que va a hacer un salto, pues obviamente anima a toda la gente, que aplaudan y siempre como que la sonrisa dice muchas cosas y sube realmente la actitud. Sí, y también las piernas, ¿no? Katherine Ibargüen primero se golpea las piernas fuerte y ahí se empieza con el ritual arriba. Sí, señor. Bien, pero bueno, ya me están entendiendo qué tipo de ejercicios kinestéticos podemos hacer con nuestro deportista, ¿no? ¿Listo? Hasta ahí, hasta ahí diría yo que son como los tres sentidos más fáciles de involucrar en los entrenamientos. Pero dígame, ¿cómo van a empezar a involucrar el olfato y el gusto? Hablemos del olfato, ¿cómo lo involucrarían en sus entrenamientos deportivos? Hablemos del olfato, ¿cómo sería el olfato? ¿Cómo un buen entrenamiento con un buen manejo de la respiración, por eso? Hablemos del olfato. Sí, sí, eso es una de las herramientas, tanto para relajación como para tensión, ¿no? Hay respiración para relajar, pero también para tensionar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso de que en tantos tiempos inhalamos, en tantos tiempos exhalamos, ¿sí? También son técnicas de relajación y de respiración. Pero usted tiene que saber en qué momento las utiliza, porque si usted calienta a fondo a sus deportistas y va a empezar a competir y les hace una técnica de relajación, dígame cómo le va a ir, ¿no? Entonces, tiene que tenerlo muy en cuenta eso. ¿Cómo más podríamos entrenar el olfato? De pronto, en cuanto al olfato y el oído, pues no sé, sería como antes, digamos, de la competencia, ubicar, digamos, los deportistas en un espacio que esté tranquilo y se le coloca una música de relajación, se le va, digamos, que se acuesten boca arriba y se les va hablando algo de motivación y también que vayan manejando la respiración en varios tiempos, como para que a la hora de la competencia no entren como en un estrés o en un miedo de conjunto o individual de los deportistas. Sí, sí, son técnicas excelentes, eso se puede hacer, pero tienes que ser muy cuidadosa, tienen que ser muy cuidadosos a la hora de utilizar estas técnicas. Por eso les digo, ¿yo qué necesito? Necesito bajarle un poquito, subirle un poquito. Por ejemplo, si yo voy a entrar a competencia, necesito tenerlos arriba, no necesito tenerlos acostados y escuchándome, no. No, mucho cuidado con eso, porque van a entrar y el primer set les va a ir pésimo. Los primeros 15 minutos les van a hacer un gol, ¿sí? Los primeros 20, 25 metros en la piscina vamos a estar de últimas, etcétera. Eso influye mucho. Es diferente que un deportista mío esté fuera de los cabales en la competencia y yo necesito pedir un tiempo rápido y a este amigo ponerlo a hacer una técnica de relajación y respiración en esos 30 segundos. ¿Listo? Pero no todo el equipo. Eso depende de lo que yo. Profe, en cuanto, por ejemplo, un ejemplo, claro, fue en su momento, creo que fue en el 2014, 2015, con el Junior de Barranquilla. Se iban a enfrentar un partido, no me acuerdo con qué equipo, y los jugadores iban cada uno con sus audífonos, ¿sí? Pero en lo que escuchaban los audífonos tenían todas las indicaciones del entrenador previo a la competencia, ¿sí? Le decían, por ejemplo, tienen que tirarte a la derecha, tirarte a la izquierda, sube, baja, ¿sí? Tenían las indicaciones para cada jugador y cada uno tenía reproduciendo eso, ¿sí? Y aparte de eso, cuando iban pasando por el lobby del estadio, en la parte de abajo, tenían como un tipo de buffet, como ciertas tentaciones de comida y ellos, para evitarla, obviamente no podían tocarlo. Entonces, no sé si también eso sirva como ejercicio para los deportistas. Sí, eso es algo que tú estás analizando ahorita. No tengo ni idea de esa parte, pero sirve bastante. Si yo veo que mi jugador, no sé, 10 minutos antes, todas las veces escucha reggaetón y da buen resultado, usted esté pendiente de que escuche de reggaetón 10 minutos antes de la competencia, ¿sí? Profe, a veces es algo también que implementan mucho, es que ponen a la familia a que les hable. O sea, antes de, digamos, de un partido, que llame a la mamá o al ser más querido en el momento. Eso también influye psicológicamente sobre el deportista. Total, total. Muy buen ejemplo también. Pero vuelvo y les digo, no todo funciona para todos. ¿Listo? Mucho cuidado, por favor. Puede que a alguno le afecte hablar con su ser más querido cinco minutos antes como otro lo motive. ¿No? Entonces, por eso es que uno fácilmente como entrenador dice, bueno, usted, usted y usted, vayan y le hacen las llamadas a su novio, a su amigo, a su familia. Ustedes vienen acá a hacer otra cosa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya el entrenador ha detectado quién es más sensible, quién es más emocional, quién se motiva más ante esa ocasión. Pero mucho cuidado con eso. A todos no funcionaron bien. Y el, antes de que se me olvide, con relación a la audición. Les iba a dar un ejemplo, si me fue. Bueno, estamos hablando del olfato, ¿sí? Del olfato. ¿Cómo yo empiezo a trabajar el olfato? Ah, ya, ya me acordé. La audición. Si usted, en sus entrenamientos, nunca ha utilizado un silbato, un pito, no pretenda de que van a competir bien cuando tengan un juez al frente. ¿Listo? Porque eso va a generar temor. No van a escuchar el pito. Mucho cuidado con eso. Entonces, si usted ve que su deporte necesita silbato, pues, un juez que esté pitando todo el tiempo, hágalo en los entrenamientos. Por ejemplo, en baloncesto. Los jueces pitan cada 20, cada 30 segundos. Hay falta, sal, balón, etcétera. Están pitando. En fútbol también, en voleibol también, en pitos constantes. Por ejemplo. Entonces, prepare todo eso en el entrenamiento. Lo otro es que si usted nunca entrena con público, no sé si hay alguien que tenga el audífono, el micrófono prendido, para que lo pague. Si usted nunca, nunca entrena con público y va a ir a competencias donde hay 40, 50, 100 personas, pues, no pretenda que su equipo vaya a ganar. ¿Sí? Usted tiene que, por lo menos, colocar un bafle. Y eso ya lo hacen algunos deportistas. Colocan un bafle. ¿No lo han visto ahorita? ¿Ahorita lo han visto? ¿Que el estadio tiene el sonido como de los espectadores del público? ¿En la NBA? En la NBA, pero en fútbol también. ¿Se han visto? Sí, ahorita. De hecho, en la Champions lo hicieron. Tiene una ambientación como si estuviera el público. Y los cánticos, ¿no? Los cánticos de la barra. Haciendo pensar al jugador de que el público está ahí, pero no está. Por lo menos, desde la parte auditiva, estamos generando una sensación normal. Y eso también lo tenemos que entrenar. Si usted nunca entrena con nadie, solo con sus deportistas, y va y llega y compite con gente, con mucha gente en público, pues, ponga un bafle por lo menos donde haya olla, donde haya algarabía, donde haya aplausos, donde haya todo. Y eso usted lo puede descargar fácilmente y lo puede poner. Listo. Olfato. Les pongo un ejemplo de olfato. Una vez con un equipo, y por eso me metí también mucho en este cuento. Eso fue con el Colegio San Bartolomé y la Merced, cuando dirigí allí los equipos de voleibol. Resulta que en una de las competencias, ellos estrenaron uniforme. Dame atención, estrenaron uniforme ese día. Y todos eran con la gana de sacar el uniforme nuevo y ponérselo. Pues, mi instrucción fue clara. Nadie va a sacar el uniforme hasta que lleguemos al coliseo. Y nadie se va a cambiar hasta que yo lo diga. Eso suena muy conductista y todo lo que quieran, pero si usted quiere resultados, tiene que disciplinar a la gente. Pues, todos, lo primero que hicieron fue sacarse un uniforme ese día. Y teniéndolo ahí hasta que yo llegué a la extrusión de que se cambiaran. Y todos con la gana de sacar el bendito uniforme. Nadie destapa el uniforme. Nadie lo destapa. ¿Listo? Se los voy a confesar. Yo es, en ese momento, yo lo hice inconsciente. O sea, yo no tenía ni idea que eso me iba a dar resultado. Pero, ya trabajando sobre la programación, sé que es una herramienta. Cuando los deportistas, los niños, esos eran menores, como de 13, 14 años, sacaron el uniforme, adivinen qué fue lo primero que hizo la mayoría. Y eso me generó muy... ¿Qué hace la mayoría cuando...? ¿Cómo? Lo olió para ver si están nuevos. Sí, total. Total. Pero es que es increíble. Todos, yo diría que todos sacaron el uniforme y lo olieron. Y eso es algo que usted nunca piensa, ¿no? Usted saca, huele a nuevo. Les di la instrucción que se fueran a cambiar. Volvieron. Y uno que otro cogía el uniforme, la camiseta, olerla. Entonces, yo... Bueno, empezaron a pasar muchas cosas por mi cabeza en ese momento. Estábamos como en unos cuartos de final. Y ese partido lo ganamos. Lo ganamos. Teníamos el otro partido en un coli, en la Unión de Colidores Internacionales. Tienes como dos o tres partidos semanales. Eso es un ritmo de competencia muy fuerte. Y resulta que yo les dije, ¿me hacen un favor? Para el siguiente partido, que era como a los tres o cuatro días, ¿no van a lavar el uniforme? Listo, profe, listo. Y le dicen a sus papás que no le laven el uniforme. Listo, profe, listo, listo. Ellos se fueron y ni siquiera, pues, pensaron en por qué, ¿no? Pero me hicieron caso. Algunos me hicieron caso, otros no. Entonces, yo les dije, ¿listo? ¿Trajeron el uniforme? Claro, profe. Bien. Sáquenlo. Huelanlo. ¿A qué huele? Antes del partido, ¿no? ¿A qué huele? A nuevo. ¿Ustedes saben por qué yo les dije que no labran el uniforme? Sí. Porque ganamos. Ganamos con este uniforme, ¿cierto, profe? Sí. Y vamos a volver a ganar hoy. Huelanlo. Los chinos oliendo el uniforme. Ese olor, para ellos, no sé qué significaba, pero para mí significaba victoria. Victoria. El caso es que eso, no sé cuántos días duraron los chinos sin lavar el uniforme. Pero me dio resultado en el otro partido. Me dio resultado. Ya después lo lavaron, los papás no se aguantaron. Pero, profe, tal vez, tal vez para ellos el oler el uniforme significaba como esa motivación de que tienen algo nuevo, de que lo van a usar de la mejor manera, ¿sí? De que fue algo que les dieron con esfuerzo y lo valoraron. Total, pero entonces, ¿cuál es el mensaje de ahora en adelante? Que tratemos de hacerlo todo de la forma más consciente posible y planificada, ¿sí? Entonces, así sea una comida. También me pasó. A mis equipos les daban botella de agua con brownie, ¿sí? Y ellos con esa gana todo el tiempo de comerse el brownie. Entonces, yo les decía, nos comemos medio brownie mientras íbamos en la ruta, porque eso le ponen a una ruta para ir a los partidos y demás. Medio brownie en la ruta y medio brownie cuando estuviéramos a bien calentado. Y ellos ya lo tuvieron como un hábito. Y muchos de ellos lo destapaban y olían también el brownie. Entonces, también eso hacía que yo los preparara también en este, en el olfato, ¿no? En el olfato. Y también en el gusto. Ahí les doy de una vez y les adelanto. En el gusto también. Así. El momento en que ellos no prueben el brownie, no van a competir igual. En el momento en que ellos no lo huelan, no van a competir igual, ¿sí? Porque eso ya era un hábito. Y el día que ellos no tenían el brownie, entraran a desconfianza en el campo. Y así pasa, ¿no? Sí, si usted está habituado a comer algo antes de un bocadillito, antes de la competencia. Sí, un pedazo de panela. Hay deportistas que cargan la panela y se comen pedacitos de panela mientras calientan. Ellos lo hacen inconscientemente, pero es la sensación que ellos necesitan para poder competir bien. ¿Sí? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos con este tema? Este tema es, este tema lo, si ustedes le meten la ficha, leen, indagan, empiezan a aplicar todas estas cosas. Usted va a ser el, usted va a ser el loco del equipo, el entrenador loco. Usted va a saber que va a tener los resultados que quiere. ¿Alguna pregunta, un comentario al respecto? Bueno, entonces, ya por último, calibración. Calibración, el calibrar, capacidad de observación detallada de sí mismo y el interlocutor. Y también se lo mencionaba, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo llega un jugador deportista? ¿Cómo llega un niño a la clase? ¿Cómo se desempeña? ¿Cómo está actuando? ¿Llega siempre contento y llego triste? Si algo está pasando, acuérdense que yo les decía a él, que seguramente ustedes pueden pecar por omisión y pueden meterse en problemas por omitir algo. Tienen que tener esa lupa todo el tiempo con ustedes y el ojo bien abierto. Está libre en todo, ¿no? ¿Cómo llega? ¿Qué sensaciones tiene? ¿Qué actitud trajo hoy? ¿Hoy por qué no se cambió? ¿Recién llegó? O sea, hay un jugador que lo primero que hace es llegar a cambiarse y ese día está esperando a que usted le diga algo. No, no de eso por, no lo obvié. Al contrario, mire a ver qué está pasando. Si con solo una pregunta puede mirar qué está pasando con el tema. Calibren muy bien todo el tiempo. Observen, detallen. Cómo se comportan en entrenamiento, cómo se comporta en la competencia. También yo les decía, hay jugadores que nos compiten como gaticos y compiten como leones. Hay jugadores que te entrenan como leones y compiten como gaticos. Entonces calibre muy bien, no se equivoque. Porque es que usted piensa que el jugador que mejor entrena es el jugador que mejor compite. No, no, no. Es mentira. Sí. Eso es mentira. Tiene usted que calibrar muy bien esos aspectos. Lo que yo les decía, hay jugadores que no están preparados para ser titular. Miren Muriel, ¿no? Muriel en el... ¿Qué? Dame el bien nombre. Atalanta. Muriel en el atalanta. Muriel en el atalanta hace los mismos goles que Juan Zapata. ¿Quién calibró eso? También es el mejor suplente de todo el mundo. Catalogado el mejor suplente de fútbol de todo el mundo. Y el toro, el toro de Juan Zapata, ¿para qué lo tiene? Como titular. Es muy raro el partido en el cual el Dubán Zapata no inicia jugando. Inicia como titular. Y casi nunca lo deja todo el partido. ¿Ven? O sea, el entrenador del atalanta, uno de sus éxitos en la calibración. Es saber definir los momentos exactos de cada jugador, de cada momento. Eso es calibrar también. ¿Listo? Y por último, esto sería el coaching más la programación neurolingüística en cuatro palabras. En cuatro pasos. ¿Cómo formamos? ¿Sí? Acuérdense que en el formar también está el enseñar. ¿Cómo enseñamos? ¿Con conciencia o sin conciencia? ¿Formamos en la teoría o formamos en la práctica? ¿O hacemos la mezcla entre la teoría y la práctica? ¿Formamos en valores? ¿Formamos personas integrales antes de ser los mejores deportistas? ¿Formamos también desde la mente? ¿Desde la toma de decisiones? ¿Acuérdense? Si no estoy mal, creo que Laura fue la que de la vez pasada dijo. Toma de decisiones. Esa palabra es fundamental en la formación. Cuando usted lo suelta, cuando usted ya le da el caramelo, cuando usted ya le enseña, suéltelo un poquito. Usted no tiene que tener las riendas todo el tiempo como una carroza. No. Suéltelo un poquito para ver si toma decisiones. Cuando esté tomando decisiones, está formando. ¿Sí? Acuérdense lo que nos decían nuestros padres. Usted verá. Usted verá lo que hace. Yo le estoy diciendo. ¿Sí? Lleve sombrilla. Si usted no lleva sombrilla y se moja su problema, tome decisiones. ¿Usted qué hacía? Pues la llevaba o no la llevaba. Usted para llevar la contraria, ay, no, eso no va a llover. Y a los cinco minutos el agua cero. ¿No le dije? Usted no tomó la decisión correcta. Pero usted tenía la información. ¿Sí? O la llevaba y no la usaba. O la llevaba y no la usaba simplemente porque quería mostrar sus dotes y su camisilla y no sé qué. ¿Sí? No la utilizaba. Entonces. Pero eso hace parte del carácter y la toma decisional de la formación. Acuérdense que motivar. Motivar no es el que anima. Motivar no es el que dice vamos. Así vas muy bien. Sigue adelante. Ánimo. ¿Sí? Dale con toda. No, eso no es motivar. Acuérdense que para ser motivadores tenemos que hablar desde la experiencia, pero también desde la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Cómo utilizar esas emociones a favor. Cómo saber de que si mi deportista quiere lograr algo a nivel personal, cómo eso me va a mejorar el resultado. Pero si también quiere lograr algo extrínseco, por ejemplo una medalla, por ejemplo tener un dinero para una casa, etcétera, extrínseco, pues cómo utilizar eso a favor del resultado. Acompaño. Ya cuando yo lo suelto, reviso la toma decisional y acompaño en el momento que sea necesario. Si yo necesito parar un momento y decirle, mira, debes hacerlo de esta forma, no de esta otra forma, porque te va a dar un mejor resultado, prueben, acompañen el proceso, y miren cómo ustedes no tienen la palabra final, ni tienen el conocimiento completo, entonces simplemente acompañen a ver por dónde les da mejor resultado. Y acompañar tiene que ver también cuando el deportista no logra el resultado, cuando el deportista no lo logra, tenemos que hacer un acompañamiento mucho más profundo y especializado, específico con el deportista. Pero acompañemos, nunca... Hay otro proverbio chino que es el jarrón, es nunca dejar nada por completado. Inclusive la mejor versión de los jarrones decía, un proverbio chino, es que cuando el jarrón ya estaba totalmente completado, totalmente hecho, lo que se hacía con el jarrón era botarlo en el suelo para después recomponer con cada filigrana de nuevamente el jarrón y quedaba un jarrón mucho más lindo que el que habían construido. Entonces, cuando acompañemos, no nos dé miedo a errar, no nos dé miedo a caer con el deportista, o acuérdese, como administradores deportivos también, no le dé miedo. Y posteriormente lograr un mejor resultado. Y retroalimenten siempre, por favor. Retroalimenten. Antes, durante y después. ¿Sí? No es que yo solo retroalimento al final. No es que yo solo retroalimento antes de empezar la sesión de cáncer. Yo solo retroalimento en el momento. No. Antes, durante y después. ¿Bien? Antes, durante y después. Que sea el pan, el jamón, el queso y otra vez el pan, el sándwich. ¿Listo? ¿Cómo retroalimento? Acuérdese. En lo posible terminar arriba, no abajo. Porque hay entrenadores que retroalimentan desde lo positivo, después lo negativo. Entonces, los felicito. Corrimos bien allá. Marcamos bien el jugador. Hacemos bien los desplazamientos. Pero perdimos. ¿Qué les pasa? Es que lo que... Váyase para la casa. ¿Cómo se me va a ir el deportista? Está aflicido, triste. No va a poder dormir. Va a llegar al entrenamiento, al otro entrenamiento de mal genio. ¿Cierto? Con mala actitud. No, déjenlo siempre arriba. Tenemos que mejorar en esto. No hicimos bien esto. Estos movimientos no los hicimos bien. Viste que el rival te pasó por encima, tal cosa. Retroalimentemos. El sistema de juego no se aplicó por X o Y motivo. Sí, pero tenemos un próximo entrenamiento, tenemos una próxima competencia. Entonces, vamos a trabajar en esto, en esto, en esto. Específicamente, dígales para qué tienen que estar preparados y déjelos arriba, ¿no? Lo más posible que podamos. ¿Listo? Si caminas solo, irás más rápido. ¿Sí? Si caminas acompañado, llegarás más lejos. ¿Listo? Entonces, ese era el módulo de programación neurolingüística. Espero de verdad les haya gustado, les haya quedado algo para subir su profesión. Y, bueno, dejo entonces el micrófono abierto para que puedan hacer las conclusiones. Gracias. Gracias. ¿Listo? ¿Quién quiere aportar, hacer las conclusiones ya de todo lo que vimos? ¿Qué se le queda? ¿Qué le va a servir? ¿Qué aplicar? Bueno, lo que quieran decir. Para ya dar conclusión del módulo. Creo que yo volvería a mencionar algo que hablé las veces pasadas. Y es el tema de, creo que, llevar a las personas en un momento que, sea en cualquier momento de la vida en que nosotros estemos entrenando, estemos en juego, estemos, bueno, en cualquier momento, va a llevarnos a tomar y llevar buenos resultados. Digamos que a veces yo creo que nosotros nos guiamos mucho por el tema metodológico. Porque, digamos que el tema metodológico es algo que nos va a dar unas herramientas en ciertos aspectos. Pero también el tema de la actitud, el tema personal, pues, también nos va a hacer que nuestros deportistas, pues, lleguen a mejorar resultados. En la parte administrativa, pues, se puede utilizar muchísimo porque, digamos que lo he visto mucho. Y es en el tema de cómo las entidades mejoran a base de lo que las personas piensan, a base de lo que las personas quieren llegar a tener o llegar a ser. ¿Sí? Porque a veces nosotros no pensamos en eso, sino solo pensamos que, bueno, vamos a dar los mejores resultados. Pero no empezamos también pensando en qué piensa nuestro deportista, qué hace, qué hace que no llegue. Porque puede tener la mejor técnica del mundo, pero hay momentos que la mejor técnica del mundo no hace ganar partidos, sino a veces también la parte psicológica. Y cómo usted trata a su deportista, pues, pasa. De hecho, creo que me llevaba mucho porque, digamos que uno tiene una forma de entrenar. Digamos, yo a veces soy muy duro en ciertos momentos que debería haber, a veces debería ser más comprensivo. Pero, sí, pero digamos que es como una programación que, pues, no sé, digamos que alguno tiene el chip porque así, digamos que fue algo que me ha funcionado. Pero, pues, no todos los deportistas son lo que usted decía. No todas las veces se puede manejar. Uno no puede mejorar con gritos. El otro toca hablarle más suave, toca hablarle mejor. O, bueno, y así, pues, digamos que me deja muchas cosas que debería aplicar en temas de, pues, querer investigar más cosas para poder llenar esos vacíos que también uno le hace falta. Ok, algo, algo que es importante es que, lo que tú dices, yo no puedo programar, yo no puedo programar a mis jugadores, a mi equipo, con relación a lo que yo vengo programando. Sí, por ejemplo, a mí, mis entrenadores allá en Bogotá y después por ahí en Colombia fueron cubanos. Y literalmente eran los taponazos. Sí, era un metro y el taponazo. Y si no respondías, pues, no tenías cojones. Pues, pues, para estar en el equipo. ¿Sí? Si ahorita yo me pongo a casi que hacer el mismo entrenamiento como a mí me lo hicieron, pues, voy a tener una demanda. Porque en este momento, les estaba hablando hace 10 años, 10, 12 años. En este momento eso se llama maltrato. Pero en ese momento daba resultado. ¿Sí? Y sacaba carácter y demás. Pero usted ahorita lo hace, el padre de familia una vez va a decir, no, ¿qué le está pasando? El entrenador es maltratador. Entonces, la programación, la programación no es la misma, la que usted trae, con relación a la que debe enseñar. ¿Listo? Bien, gracias, Cristian. ¿Quién más? Yo, profesor. Bueno, considero, pues, que digamos el tema de la programación, de una u otra manera, pues, digamos que sí incluye lo que nosotros en la vida hicimos de deportistas. Porque de una u otra manera, sabemos, no sé, cuando nos paramos en la cancha, sabemos qué sensaciones teníamos a medida del proceso que teníamos. Cuando íbamos a empezar a jugar, cuando ya tenemos un poco más de experiencia, cuando ya tenemos más partidos, digamos que encima de nosotros. Y de una u otra manera, ya sabemos qué sensaciones puede llegar a tener el deportista en cada una de, digamos, de las facetas de juego. Y pues, me parece que es algo importante, también, digamos, tener en cuenta eso. Para poder ayudar a nuestros deportistas y hacer un proceso más adecuado. Ya que, pues, digamos, como lo nombró el compañero, muchas veces hay jugadores que técnicamente son muy bien dotados, pero que el tema mental les gana a veces. Y, digamos, en el entrenamiento pueden ser los que patean 100 veces y las 100 veces hacen goles, pero en el partido no tienen la capacidad o, digamos, por diferentes razones, que puede ser, pues, el público o, bueno, infinidad de cosas. Y a veces es importante, pues, manejar esos temas mentales más allá de los temas técnicos, de los temas metodológicos. Ok, Daniel. Mira que hay algo que tú dices que se llama el duelo, el duelo deportivo, en el deporte. El duelo es, hagan de cuenta, como cuando te dejan la novia, tienes que pasar una etapa de dolor, de sufrimiento, de recuerdos, pero también debes pasar a la etapa de duelo, ¿cierto? Es como afrontas tú la situación y la sacas adelante. Y en el deporte pasa algo que también hay que trabajar desde la programación. Y yo se los voy a poner, no sé, en el ejemplo de mi deporte, pero ustedes lo llevan a su deporte. Mi jugador estrella va a atacar y le bloquean un balón, lo bloquean, lo entierran. Mi instrucción como entrenador es que se la vuelvan a dar al mismo jugador que lo bloquearon, ¿sí? Resulta que el que estoy confiado soy yo, no el deportista, se la vuelven a dar, ataca y se le quedó en la malla o lo bloquearon otra vez. Ese jugador se sale de los chiros, ¿sí? Empieza a manotear, hace mala cara, dice, no más, no me la den a mí, inclusive pide cambio. Ese jugador no tiene el carácter para generar el duelo necesario para saber de que una bola no fue efectiva y que ya la otra bola es otro mundo. Y eso tengo que prepararlo en mí. Miren lo que le pasó a Martín Palermo. Martín Palermo, ¿sí se acuerdan, no? Argentina-Colombia. Primer penalti. Cogió el balón y lo puso en el punto. Cobró, va afuera. Segundo penalti, el entrenador también apoyaba que se lo dieran a Palermo. Volvió y cogió el balón. ¿Qué pasó? Se lo tapó. Calero, creo que eso. Andrés. Tercer penalti, tres penaltis en un mismo partido. Cogió Martín Palermo otra vez el bendito balón, pero no. Ya no con la misma confianza. Dentro de él, ¿cuál era el mensaje? Ya me comí dos penaltis, me voy a volver a comer el tercero. Muy segura. ¿Qué es más fácil, hacerlo o votarlo? Hacerlo es más fácil que votarlo. Esa cancha tan grande. Pero como él ya estaba tan perjudicado, su duelo nunca lo hizo. Y si ustedes se dan cuenta en ese partido, que hace poquito lo vieron por televisión y yo lo volví a ver. Martín Palermo estuvo inseguro en todo el partido. Y a cada rato, mientras no tenía el balón, era mirando para el piso, y era haciendo con la cabeza gestos de que cómo se cogía la cara, ¿verdad? Nunca hizo el duelo, nunca lo hizo. Y al contrario, fue a seguir cayéndose. Y tres penaltis votados. Y así le pasa a muchos de jugadores y jugadores que nosotros tenemos a cargo. Cometen un error y después el mismo error. Y después el mismo error. Y usted como entrenador, siendo el mejor jugador, lo deja en la cancha. ¿Por qué? Porque es el mejor jugador. Pues sí, pero no tiene el carácter suficiente para salir del duelo en ese momento. Y eso se entrena. ¿Cómo se entrena? R una vez. R. Ataque a la malla, por favor. No necesito que ataque al otro lado. Ataque a la malla. Primera bola. Segundo. Aquí le pongo una tabla encima de la red y lo bloqueo. Ataque a la madera. Ataque a la madera. Tercero. Ahora sí. Ataque a donde no es R. Y ahí, entreno ese duelo. Entreno ese duelo. ¿De qué? ¿De qué erro? Una vez, erro dos veces y la tercera tengo que hacer. Como sea, tengo que hacer. ¿Listo? Pero eso es entrenable el duelo. Gracias, Daner. ¿Listo? Una última persona. Viviana. Le damos la palabra. Para que cierres el espacio. Bueno, buenas noches para todos. Estaba pensando, profe, que según todo lo que hemos podido escuchar de ti y de mis compañeros sobre el coaching y hoy sobre la PNL, considero que es una de las partes más importantes que podemos aprender a desarrollar y aprender a manejar nosotros como, primeramente, como entrenadores que somos y como líderes de gestión o de administración, ya que nosotros generamos un cambio y podemos influenciar en la toma de decisiones en una empresa, en un grupo, en nuestros deportistas. Entonces, debemos también enfocarnos en no solo la parte técnica y táctica, sino como ayuda a salir adelante o a mejorar la toma de decisiones en mi deportista, en mi empresa o en mi grupo. Entonces, me pareció, o me parece, perdón, bastante interesante todo este tema que hemos podido desarrollar durante el segundo módulo. Gracias, Viviana. Acuérdense que tenemos que darle un cambio a la forma de enseñar y entrenar, ¿no? No partir desde el resultado, el fundamento técnico, de cómo enseño cuadriculadamente las zonas de contacto, de superficie, los fundamentos, etcétera, sino empezar primero a conocer, a calibrar, el deportista, a saber cómo piensa, cómo actúa, cómo reacciona, cómo contesta, cómo se expresa, cómo habla, cómo se comunica, cómo escucha, cómo demuestra, cómo aprendo a través de la visual, a través de la audición, a través de la kinestesia, etcétera, antes de llevar a cabo sus rutinas de ejercicio y entrenamiento. Eso es algo que, como metodólogo, alguna vez aprendí, yo primero le tengo que preguntar al entrenador, ¿sí? ¿Cuáles son sus deportistas? ¿Dónde viven? ¿Cómo viven? ¿Cuánto ganan? ¿Cuáles son sus familiares? Antes de preguntarle otra cosa totalmente diferente, hay entrenadores que no conocen su grupo, sino que andan en sus clases y ya. Entonces, primero conozcan a su gente, a su población, caracterícenla, compartan con ellos, conecten, acuérdense la conexión, y al sí desarrollen sus estrategias y demás, ¿listo? Con relación a lo que decía Viviana. Bueno, ¿listo? Voy a dejar de grabar para hacerles un ejercicio.